conozcan la importancia de constituir una asociación ganadera local especializada de apicultores, así como sus requisitos, trámites, procedimientos, derechos, obligaciones, funcionamiento, facultades y tiempos legales. Y quiero aprovechar para agradecer como presidenta de la Comisión de Ganadería, agradecer a cada integrante de esta comisión que con su voto y apoyo hizo posible la realización de este cuarto taller, así como el interés de diversos legisladores que sin ser parte de la Comisión de Ganadería han demostrado gran interés en esta actividad. Agradezco también al doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, al médico veterinario zootecnista Arturo Macosay Córdoba, quien es coordinador general de ganadería, y a la maestra Rosa Chávez Aguilar, abogada general de la SADER, por apoyar este taller virtual de capacitación. Así también agradezco la presencia de las y los ponentes que participarán en este taller, quienes nos aportarán su experiencia, calidad y claridad de sus amplios conocimientos en materia apícola y procedimental. Asimismo, quiero agradecer al Canal del Congreso, a la Comunicación Social de la Cámara de Diputados, por la difusión y transmisión de este evento, y quiero mencionar que a nivel mundial, las abejas, como todos ustedes saben, como pequeños gigantes polinizadores, contribuyen en el 90% de las especies de plantas y flores silvestres, en el 75% de los cultivos alimentarios y en el 35% de las tierras agrícolas del mundo. Cabe señalar que el 35% de abejas están en riesgo de desaparecer debido a los efectos de la agricultura intensiva, al cambio climático, al uso de pesticidas, a la contaminación y a la pérdida de biodiversidad. Por ello, las abejas deben ser consideradas como insectos polinizadores de prioridad y protección nacional en la ley, en el presupuesto y en las políticas públicas, con la finalidad de salvaguardar el equilibrio en los ecosistemas y construir un sistema alimentario más saludable y de calidad. El tratamiento de las abejas y de la apicultura debe partir de una visión integral que considere a la actividad apícola como una actividad esencial para la supervivencia humana. La apicultura debe considerarse como un eslabón fundamental en la innovación del sistema alimentario en México, un sistema alimentario que debe ser más incluyente, que debe ser amigable, sostenible y respetuoso por la vida y el hábitat de las abejas. Por ello, para que la apicultura se consolide como una actividad ganadera importante y contribuya a la seguridad alimentaria en México, se debe continuar promoviendo la asociación, se debe continuar promoviendo las uniones y organizaciones nacionales apícolas, además de invertir en conocimiento, en talento, en voluntad política y presupuesto. Todo ello respaldado de un trabajo legislativo y de política pública responsable, profesional y sin sesgo partidista o de intereses de grupos. Por estas razones, este cuarto taller virtual de capacitación sobre procedimiento para la constitución y funcionamiento de asociaciones ganaderas locales especializadas de apicultores es fundamental e importante para todas y todos los productores apícolas de México. Bien, sin más preámbulo, pasaré a la inauguración de este taller virtual, siendo las 12 horas con 13 minutos, doy por inaugurado el cuarto taller virtual de capacitación, denominado Procedimiento para la Constitución y Funcionamiento de Asociaciones Ganaderas Locales Especializadas de Apicultores. Enhorabuena para todas y todos y muchísimas gracias por el interés de estar aquí conectados en este taller virtual que convoca la Comisión de Ganadería. Ahora cederé el uso de la voz para que nos dé un mensaje el médico veterinario zootecnista Arturo Macosay Córdoba, coordinador general de ganadería. Muchas gracias, diputada. Muy buenos días a todos, legisladores y legisladoras de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados, a todos los apicultores y a todas las personas que nos ven por este medio. Los saludo con mucho gusto. Agradezco la invitación de la diputada María del Refugio Camarena Jauregui, presidenta de la Comisión de Ganadería, por invitarme a participar y dar un pequeño mensaje en este taller virtual denominado Procedimiento para la Constitución y Funcionamiento de Asociaciones Ganaderas Locales Especializadas de Apicultores. Este taller se vincula con el sector pecuario de gran relevancia en nuestro país, el sector apícola. Sin duda, los temas que el día de hoy se abordarán permitirán orientar a los apicultores en la constitución de asociaciones ganaderas especializadas en abejas que les permitirán fortalecer el ejercicio de esta actividad. Es por ello que felicito a todos los productores por su asistencia. Esperemos poder contar con más asociaciones que permitan fortalecer el sector apícola de México. Enhorabuena y muchas felicidades a todos los participantes. Un gran saludo a todos. Muchísimas gracias, coordinador. Y quiero reconocer todo el apoyo que nos ha otorgado a la Comisión de Ganadería. Hemos trabajado en equipo con la SADER, con la Coordinación General de Ganadería y agradecerle todo su apoyo y respaldo en cada uno de los talleres virtuales que realizamos, coordinador. Muchas gracias. Bien, ahora tiene el uso de la voz la maestra Rosa Chávez Aguilar, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con estudios de maestría en Derecho Administrativo en la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Cuenta con una amplia experiencia en el sector público y agroalimentario, donde ha elaborado en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Así como secretaria técnica de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, asesora en la Comisión de Reforma Agraria del Senado de la República, directora de la Coordinación de Transparencia y Archivo del Tribunal Electoral del entonces Distrito Federal, titular del órgano interno de control en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, experta en planeación estratégica específicamente en lo referente al diseño y ejecución de programas sociales, y actualmente es la abogada general en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y tiene a su cargo atender, dirigir, coordinar y supervisar los asuntos jurídicos de la Secretaría y Auxiliar a las entidades sectorizadas. Dirige el Servicio Nacional del Registro Agropecuario, y con ello tiene con el apoyo del Registro Nacional Agropecuario, la encomienda de registrar la Constitución de las Organizaciones Ganaderas y Agrícola. Adelante, abogada. Muchísimas gracias, diputada, diputados y todos los asistentes que se encuentran. Yo en particular quiero agradecer la invitación a este tan importante evento, y lo que representa justamente porque para muchas personas, constituir una asociación podría parecer muy complicado, y si ya nos vamos a un grado de especialización, pues, por revistas mayor complejidad, ¿no? La apicultura ha tenido un mayor impulso en esta administración por la importancia que reviste justamente a la producción. Entonces, pues, yo solamente quiero, además de agradecer la posibilidad de estar aquí con ustedes, pues, el reconocer justamente el impulso por parte de la Comisión de Ganadería en este sentido y, sobre todo, pues, reconocer también la coordinación y, desde luego, poner de manifiesto que en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural estamos abiertos justamente al trabajo coordinado con el Poder Legislativo. Hoy se les va a mencionar de manera muy general justamente lo que es la Ley de Asociaciones Ganaderas y lo que tiene que ver justamente con las organizaciones ganaderas especializadas. Yo les invito para que pregunten, el que pregunta no se equivoca, va a estar el licenciado Víctor Becerril, que es el director del Registro Nacional Agropecuario, que está justamente aquí en la coordinación, digo, en la unidad, en la oficina de la oficina del abogado general. Y, pues, bueno, para responder todas sus dudas, y desde luego que vamos a estar en contacto con ustedes para lo que sigue. Estamos a sus órdenes y con mucho agrado de estar aquí con ustedes. ¡Papá! Muchísimas gracias, abogada. Ahora cederé el uso de la voz al arquitecto Luis Arturo Carrillo Sánchez, quien es activista por la defensa de derechos indígenas, medioambiente y polinizadores desde las áreas de comunicación gráfica y audiovisual, redes y medios, organización comunitaria, vinculación, planeación y litigio estratégico. Es parte del colectivo MAOGM, que detuvo la siembra comercial de soya transgénica en México. Es parte de la demanda colectiva contra el maíz transgénico a nivel nacional. pertenece a la Alianza Maya por las Abejas, organización peninsular de segundo nivel, que trabaja por la conservación y fomento biocultural de la península de Yucatán. Coordina a nivel internacional la red auténtica de miel, cuyo objetivo es detener el comercio de miel falsa en el mundo a través de acciones científicas, mediáticas y legales. Dirige el proyecto de conversión hacia una agricultura sustentable de las comunidades mayas y menonitas de la península de Yucatán, que ganó el primer lugar en el concurso nacional sobre cambio climático de la Semarnat en el 2014. Actualmente coordina a nivel nacional a la Alianza Nacional Apícola, que busca contribuir en la construcción e implementación de política pública y legislación a favor de la apicultura y los polinizadores. Adelante. Hola, ¿qué tal? Todas, todos. Como lo dijo bien la diputada, gracias por invitarme, diputada, gracias por estar todas y todos aquí. Ya nos conocemos muy bien. Lo primero que me gustaría hacer es presumirles mi taza que me regalaron. Es una taza hecha por artesanos de Guanajuato. Y como saben que ando a la cosa de los polinizadores, me la regalaron y no la suelto, la verdad es así como mi tesoro. Bueno, salud. Lo que dijo la diputada es muy importante. Por eso la organización del sector apícola, que está muy pulverizado. Hay muchísimos apicultores en México, de los entre 43 y 50 mil que hay, que no pertenecen a ninguna organización, ni gremial, ni comercial, ni asociación civil. Entonces, eso ha dificultado mucho hacer un trabajo conjunto entre todos para hacer propuesta pública y de normativa. Es por eso que creamos la Alianza Nacional Apícola, que integra ya más de 150 organizaciones de todo el país y de todos los eslabones del sector apícola. ¿Y por qué es importante estar organizados? Bueno, recientemente, el año pasado, surgieron dos iniciativas de ley que iban completamente en contra de los intereses apícolas y del bienestar de los polinizadores. Entonces, lo organizamos para trabajar en función de hacer una nueva propuesta y nos fue muy bien. Parece que está caminando muy bien ahí en el Senado y en la Cámara de Diputados. Pero, ¿por qué tenemos que unirnos? No solo, ¿cuál es la importancia de la apicultura? Y todos sabemos que es muy importante, pero tal vez no sabemos qué tan importante es. Para que tengan una idea, el valor comercial de la apicultura en México es de 2.800 millones de pesos. Ese es el valor comercial, no de la apicultura, sino de la miel. Bueno, estoy haciendo un estudio calculando el valor que aportan los insectos polinizadores a la agricultura de México y tomando como base los datos reportados por el CIAP 2021, todos los cultivos que reporta, que son 78, de los cuales 30 son cultivos que necesitan polinizadores. El valor comercial de esos 30 cultivos es de 270 mil millones de pesos. 270 mil millones de pesos. Lo que aportan los polinizadores a eso es el 32.31%. Es decir, de esos 270 mil millones de pesos, 87 mil millones son aportados por los polinizadores basados en un estudio que se llama la tasa de dependencia para calcular el valor económico de los cultivos. Es decir, 87 mil millones de pesos, que es un estudio que lo tiene la FAO y se puede descargar. Y con esa herramienta es el cargo. Es decir, 87 mil millones de pesos es lo que los polinizadores aportan al campo mexicano. No hay otro insumo agrícola que aporte tanto, salvo el maíz, que aporta 120 y tantos mil millones de pesos. Entonces, de este tamaño es la importancia de la apicultura y lo que tenemos que defender en la apicultura no solo es el valor de la miel, que son 2.800 millones de pesos, sino el valor de lo que aportan todas nuestras abejas alrededor de los 90 mil millones de pesos anuales. Entonces, por eso necesitamos unirnos, organizarnos para luchar por esta importancia ambiental, económica, social que aporta la apicultura en México. Gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Ahora pasaremos a escuchar los mensajes de las y los diputados federales. Tiene el uso de la voz por parte de la Comisión de Ganadería el diputado secretario Antolín Guerrero Márquez del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias. Yo creo que el diputado Antolín aún no se ha podido conectar. Les cedo el uso de la voz a la diputada Alma Anaí González Hernández del Grupo Parlamentario de Morena. Muy buenas tardes. Saludo a la presidenta de la Comisión de Ganadería, la diputada María del Refugio Camarena Jauregui, a mis compañeras y compañeros legisladores. También saludo a los representantes de SADER, a quienes nos acompañan por parte de los centros de estudio e investigación, a las y los expertos apicultores involucrados de manera directa en esta importante actividad, de la que nos compartirán sus experiencias. Y por supuesto, a quienes a través de las redes sociales nos siguen en la Cámara, diputados, sean todas y todos bienvenidos. Es un gran tema. La apicultora se refiere a la crianza y cuidado de las abejas. A través de esta actividad se obtienen productos como la miel, jalarrea de propóleo, cera, polen, entre otros. Para México, representa una actividad importante en el subsector pecuario. El volumen de producción nos ubica en el noveno lugar a nivel mundial y es un eslabón de la cadena de favores el mercado de alimentos de origen vegetal, materia prima textil y otros insumos agropecuarios. En el primer semestre del año 2021, Quintana Roo, que es mi estado, ocupó el tercer lugar peninsular en la producción de miel con 2.183 toneladas, solo por debajo de Campeche, que reportó una producción de 5.051 toneladas, y de Yucatán, que reportó 4.417 toneladas. Al hablar de la apicultura, significa para la economía del estado, que hemos de mencionar en esta actividad, laboran 3.300 personas, de donde se obtiene una derrama económica de alrededor de 132.900.000 pesos anuales. En la actualidad, urgen acciones en apoyo al sector para activar, sostener e impulsar el progreso y poder así recuperar la economía de las comunidades productoras, y por eso estamos hoy aquí. Por lo cual, agradezco muchísimo la invitación y por su importancia para Quintana Roo y para todos el país. Celebro este tipo de iniciativas en las que se conocerán las herramientas, la asesoría y capacitación disponibles para proteger el valor social y económico de la apicultura en México. Todos aquí vamos a coadyuvar con ideas, propuestas, con acciones, para recuperar e incrementar la producción de miel y derivados apícolas con responsabilidad sustentable. Así que les deseo mucho éxito y vamos por el buen camino para nuestro México. Muchas gracias. Así será, diputada. Muchísimas gracias. Cedo el uso de la voz a la diputada Laura Lorena Aro Ramírez, quien es parte del grupo parlamentario del PRI y quien durante muchos años ha estado en esta lucha y que ha visto siempre por nuestros apicultores. Adelante, diputada. Muchas gracias, diputada. Saludo con mucho gusto a todas y a todos y reconozco amplísimamente que se lleve a cabo este importante encuentro. Soy una convencida y lo he platicado muchas veces con la diputada Cukis Camarena que el sector apícola es fundamental no solamente para el desarrollo de este fundamental sector primario, sino también por lo que implica la protección, conservación de lo que se ha dicho, no solamente nosotros, sino la gente que más sabe al respecto, de los seres más importantes del planeta, que son las abejas. Quiero dar un contexto y se lo mandé hace algún tiempo a la diputada Cukis Camarena. Desde el Comité Nacional del PRI hicimos una serie de foros, de encuentros con el sector apícola para discutir sobre los grandes retos de este importante sector, sobre asuntos que a todas luces a veces pudieran pasar socialmente o que no están colocados en la agenda pública. Hace un año en la discusión del presupuesto, la diputada Cukis, de una manera muy enfática y de una manera muy responsable, en el presupuesto se plantearon una serie de acciones fundamentales y que yo soy una convencida en que estas gestiones, en que esta petición para proteger, salvaguardar a este importante sector y sobre todo para poner sobre la mesa la crisis tan grave que se está viviendo en nuestro país y en el mundo entero con las abejas y con los derivados de la colmena. Yo tengo que confesarles que a partir de ese tiempo, que ya datará de hace aproximadamente tres años, no estaba consciente de la gran relevancia, de la gran trascendencia de estos temas. Sí, para nuestro país, pero vuelvo a repetirlo, para la humanidad entera. Sabemos que los principales polinizadores del mundo son las abejas y que además creemos que se debe de generar un mayor nivel de conciencia. Realizamos una serie de campañas, realizamos una serie de acciones tendientes a buscar generar un poco más de conciencia, de educación, pero que en ese sentido será fundamental el trabajo que se lleve a cabo con cada una y cada uno de ustedes, por supuesto con el Consejo Regulador de la Miel, hoy entendiendo la complejidad que se está enfrentando, el principal derivado de la colmena, el más popular, por decirlo de alguna manera, donde hoy el ingreso y la entrada de miel china, pues naturalmente nos tiene muy complicados. En fin, yo estaré muy atenta, diputada, agradeciéndote muchísimo la oportunidad de poder platicar. Me gustaría mucho, diputada, que pudieras compartir este documento que se generó desde la Secretaría de Vinculación con la Sociedad Civil, ahí del Comité Nacional, lo hicimos con mucha responsabilidad, y que puede ser un documento que se puede enriquecer, que podamos discutir. Fueron, lo tengo que decir, meses de trabajo para poder realizar este documento mártir, por llamarlo de alguna manera, donde estamos convencidos que a través de una acción clara desde el Legislativo Federal, desde los congresos locales, desde la responsabilidad también en los municipios, se tiene mucho que hacer. Hubo propuestas, yo diría, bastante relevantes, algunas un tanto atrevidas, por ejemplo, para hablar sobre la apicultura urbana, y se generó un gran debate, una gran discusión sobre este asunto, pero quienes más saben son ustedes, así que yo estaré muy pendiente, diputada, del desarrollo de este encuentro, de los compromisos que se puedan generar, y aunque yo no forme parte, desafortunadamente, porque yo soy, y lo tengo que reconocer, hoy la presidenta de la Comisión de Ganadería, además de ser la primera mujer que encabeza esta comisión en toda la historia de la Cámara de Diputados, su dinamismo, su compromiso, su responsabilidad, su entrega a los asuntos de esta comisión, pues han marcado, y lo digo independientemente de la amistad o el efecto que yo pueda tener a la diputada Kukis, lo digo con todo el conocimiento de causa y con toda la responsabilidad, pues ha marcado un antes y un después en los trabajos legislativos, en la gestión, en el buscar y encontrar los mejores acuerdos para el sector ganadero, y en ese sentido, si me lo permites, diputada, poder estar muy pendiente de lo que se siga trabajando, de lo que se siga compartiendo, y yo sumada a que en este caso particular podamos poner nuestro organito de arena, seguir aprendiendo y dar la batalla en la máxima tribuna, a tu lado, para que nuestro sector apícola se fortalezca, y sobre todo para que se genere un mayor de conciencia y de sensibilización sobre este asunto fundamental que es el sector apícola, su protección, su desarrollo y su fortalecimiento. Te agradezco mucho, diputada, y a todos les mando un gran abrazo pendiente de este importante encuentro. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, amiga. Gracias, diputada Laura Aro. En un momento voy a compartirles el documento que ella realizó en conjunto con el grupo parlamentario al cual representamos, y se los voy a compartir aquí por medio del chat. Este documento lleva por nombre Primero las abejas, muy completo, y ustedes van a tener oportunidad aquí de revisarlo. Gracias, amiga. Y claro que sí, cuenta con todas y todos los integrantes de la Comisión de Ganadería. Y bienvenidas y bienvenidos todos los que se quieran sumar a cada una de las actividades pecuarias de nuestro sector. Muchísimas gracias. Bien, pasamos a la presentación de nuestro primer ponente, quien es el médico veterinario zootecnista, Rodrigo Abraham Medellín Pico, quien tiene estudios de especialidad en apicultura, certificado en abejas por el CONSERVET, diplomado en administración ganadera y cuenta con 20 años de experiencia en el sector apícola. En el ámbito laboral, ha sido coordinador nacional de la campaña contra la barroasis en el Programa Nacional de la Abeja Africana. Actualmente se desempeña como subdirector y encargado del área apícola en la Coordinación General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Nuestro ponente nos hablará de los siguientes temas. Número uno, la apicultura y su relación con los sistemas de vida sostenible y el impacto de agroquímicos. Dos, realidad, retos y oportunidades de las organizaciones apícolas. Tres, ¿por qué los productos apícolas deben estar organizados? Cuatro, ventajas y beneficios de construir asociaciones ganaderas locales especializadas de apicultores. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Y vamos a iniciar con esta plática, apicultura y su relación con la vida sostenible y retos del sector y vamos a abordar todos los temas que ya mencionó la diputada. Bien, primero, de forma general, pues tenemos que señalar que de todas las especies animales que tenemos, el 52% se estima que son los insectos. Podemos tener diferentes especies animales. Tan solo el 2% de los peces, por ejemplo, menos del 2% de los maníferos, ¿no? Y ahí menos del 1% está nosotros, estamos nosotros como los humanos. Somos la especie animal con menor cobertura a nivel mundial. Somos la que realiza mayores afectaciones a los ecosistemas. Dentro de este mundo de insectos, pues tenemos a las abejas. Estas son consideradas como los principales agentes polinizadores en la producción de alimentos y también en el cuidado del medio ambiente. Ya hablando de abejas, podemos tener abejas solitarias o abejas sociales. Existen más de 20.000 especies a nivel mundial, pero tan solo el 95% de estas son de hábitos solitarios y solo el 5% son sociales, que viven en las colonias como las conocemos. Luego entonces, de este mundo de abejas, pues en México tenemos algunos géneros. Por ejemplo, la apis, cuando hablamos de apicultura, nuestra abeja productora de miel, pues hablamos de las apis, la que todos conocen de amarillita y con franjas negras. Pero también tenemos otras especies de abejas, nuestras abejas nativas y naguijón, las meliponas, las trigonas. Entonces, hablamos ahí de meliponicultura. Pero también tenemos abejorros, los bombos. Entonces, hablamos de bombicultura. Y así, cuando nos refiramos al término de abejas, tenemos que contemplar a todas estas géneros que tenemos en nacional. Si hablamos nada más de apicultura, pues estamos enfocados a la apis melífera. Entonces, dependiendo hacia dónde vamos a estar orientando nuestros esfuerzos, pues tenemos que contemplar todas estas abejas que son muy importantes a nivel social y cultural, como ya mencionaba. Y las euglosas, por ejemplo, estas abejas con colores metálicos muy bonitas, que son las polinizadoras de las orquídeas, por ejemplo. Entonces, definiendo la palabra ¿Qué productos y sus productos podemos tener? Las abejas, mucha gente que desconoce del sector, pues nada más dice que las abejas pican y dan miel, ¿no? Pero es parte fundamental de nosotros brindar a la población en general la importancia que tienen estas abejas. Que no nada más obtenemos miel. Hay una diversificación de productos muy grande. Polen, propóleo, jalea real, cera, veneno, abejas reinas. Y lo más importante, la polinización, los servicios medioambientales. Que gracias a la polinización, pues vamos a obtener alimentos e insumos para la industria texil. Ya lo comentaban hace rato el arquitecto, ¿no? De las estimaciones de la... El valor de la producción en el 2010, la UNAM estimaba 43 mil millones de pesos, ¿no? Ya nos decía el arquitecto Arturo Carrillo, que ya se estima de más de 80 mil millones, ¿no? Y comparado con el valor de la producción de miel, que se estima en 2 mil millones, pues vemos la importancia que tienen las abejas no solamente en la producción de miel, sino en estos servicios medioambientales. Y pues sabemos que con la polinización se producen más alimentos y se protege la biodiversidad. Y las abejas están consideradas como los principales insectos por la gran cantidad de individuos que podemos tener dentro de nuestros ecosistemas, ¿no? De igual forma, se estima que la polinización por abejas se incrementa un 50% de la cantidad y calidad de productos. Tenemos productos agrícolas, por ejemplo, las almendras, que un 100% dependen de la polinización de abejas. Y así podemos encontrar diferentes productos a nivel nacional. Y además de que... ¿Por qué hablamos de la calidad y de la cantidad? Por ejemplo, hay estudios en cuanto al número de frutos de aguacate, por ejemplo, en variedades jaz y zutano, sin abejas, jaz y con abejas, 284 aguacates, ¿no? Comparado con una polinización. Entonces, la importancia que tiene aquí para la agricultura y la producción de alimentos también es de gran relevancia. Sin embargo, pues, si vemos el comportamiento de la población urbana y rural a lo largo de los años, podemos ver en los 1900, ahora en 1900, teníamos una población urbana del 10.4% y una población rural del 89.6%. A lo largo de los años, ahora en el 2020, vemos que tenemos una población urbana muchísimo más grande, 76.8% y una población rural del 23%. Vemos cómo en la gráfica va aumentando la población urbana y va disminuyendo la población rural. Y si hacemos un estimado con los datos del INEGI, el 10% tiene edades de 18 a 40 años, el 44% de 40 a 60 años y más de 60 años, 45%. Esto nos habla de la importancia que tiene el relevo generacional en esta actividad, en la actividad pecuaria, ¿no? La actividad rural, pues, obviamente también está involucrada la apicultura, ya que genera empleos, ingresos en el área rural. Tenemos cinco regiones apícolas, la más importante productivamente hablando, es la de su sureste, con más de 200.000 colmenas, fomenta la producción de alimentos y conservación de la biodiversidad. La población en el sector primario es de 6.9 millones de habitantes y del pecuario es tan solo el 11.7% de este, el 87.6% son hombres y 12.4% es mujeres, con datos del INEGI. Y entonces la participación de la mujer, pues, es trascendente, ya que también de realizar sus actividades en campo, de revisar cosechas, alimentar, revisar, también participan en la elaboración de productos artesanales, como dulces, jarabes, cremas, jabones, cosméticos, entre otros, que le van a dar un valor agregado a la actividad. Esta producción apícola, pues, se basa en cuatro pilares principalmente. Tenemos que contemplar la genética, la sanidad, la nutrición y el manejo. Este conjunto de actividades, pues, nos van a llevar por un buen camino en la producción apícola. Pero tenemos un factor muy importante también a considerar en la producción de miel, que es el clima. Porque nosotros podemos tener una genética, una abeja genéticamente muy productiva, realizar buenos manejos sanitarios, la colonia nutrida, alimentada, hacer buenos manejos integrales. Pero si en el campo no tenemos néctar, por problemas del cambio climático, no vamos a tener producción de miel. Entonces, es un factor también muy importante a considerar. La selección y mejoramiento genético tiene el objetivo de contar con abejas que tengan mayor producción, sean menos defensivas y resistentes a enfermedades. Y estos programas de selección y aprovechamiento de sus características genéticas, pues, se realizan mediante el cambio anual de abejas reinas. La sanidad apícola, pues, está relacionada con proteger este valor económico de la apicultura. A nivel mundial y a nivel nacional, tenemos varias enfermedades bacterianas, fungales, virales, parasitarias. Y, pues, la barroa es el principal agente patógeno a nivel mundial y vector de varias enfermedades. Pero todas las estrategias, pues, van encaminadas en esto. De igual forma, pues, las buenas prácticas de manejo, todas las acciones que estamos fomentando en campo para asegurar la inocuidad, ¿no? Que no observemos este tipo de imágenes que se mueren las abejas por malos manejos, malos cuidados, no están atendidas, no están revisadas, pillaje, problemas o accidentes, o este tipo de riesgos en contaminación de los productos, ¿no? Y de la seguridad y del bienestar también de las mismas abejas. En la nutrición, porque muchas veces carecemos de esta innovación tecnológica, de información, de validaciones técnicas, es un área de oportunidad muy grande, porque en la mayoría de las veces, nada más aplicamos jarabe, ¿no? Agua con azúcar. Nada más estamos dando un alimento energético y estamos nada más manteniendo poblaciones, ¿no? Pero tenemos que orientar las acciones a nutrir, ¿no? La nutrición no es lo mismo que alimentación. Las abejas requieren de agua, de carbohidratos, proteínas, minerales, vitaminas, entre otros, ¿no? Y el objetivo, pues, siempre de atender estos pilares es tener colonias fuertes, sanas y productivas, ¿no? Que nos permitan incrementar la producción. Y el impacto del cambio climático que les decía en la agricultura, pues, va a afectar de manera indirecta o directa, ¿no? Directamente, pues, modifica el comportamiento de las abejas. Una sequía, las abejas, en lugar de estar concentradas en estar pecoreando, alimentando a la cría, tienen que cambiar su comportamiento para regular la temperatura del interior de sus colonias. Tienen que buscar fuentes de agua para poder alimentarse, para regular esa temperatura. Y de manera indirecta, pues, la alteración, la biodiversidad de todos los seres vivos, ¿no? La sequía, las heladas, las inundaciones, todos estos factores externos que también están afectando a la apicultura. Y es evidente que el calentamiento global se va registrando a contendencia a la alta, de 1880 al 2010, de una publicación de New York Times. En el 2018 podemos ver las temperaturas anuales de la superficie del planeta y cómo hay una tendencia a incrementarse cada vez más la temperatura a nivel internacional. Si hacemos una estimación y registramos la producción de miel a lo largo de los años, podemos ver que en la década de los ochentas México tenía gran producción de miel arriba de las 74.000 toneladas. Derivado del problema de la africanización, se vino un desplome, hubo manejos, se pudieron realizar algunos cambios en la forma de producir, controlar este problema, pero en los 90, en el 92, que entra la barroa, nuevamente se nos cae la producción de miel. Entonces, el problema de la africanización, el problema de la barroa, pues no nos ha permitido tener las cifras que teníamos a lo largo de los años. Y vemos aquí también en la gráfica cómo se comporta, ahí tenemos picos a la baja, por ejemplo, que pasó en el 2005, hubo un huracán categoría 5, el huracán Vilma, en la península de Yucatán, que es nuestra principal región apícola, donde tenemos la mayor cantidad de colmenas y de producción de miel, pues destruyó la gran cantidad y vimos cómo se cayó la producción, se vuelve a recuperar, hay un repoblamiento, pero por ejemplo en el 2017, que pasó una gran sequía fuertemente, también en esta región apícola, ahí se vuelve a caer la producción. Cae la lluvia en 2018 y ya empezamos a recuperarnos. Entonces, es un ejemplo de cómo hay diferentes factores que nos están afectando la producción de miel. El cambio climático, plaguicidas, enfermedades, más manejo, la desmantelación, todo este conjunto de factores nos van a estar causando o afectando muerte de las abejas. Entonces, aquí tenemos que tener una acción muy importante y gestionar recursos y implementar las acciones para salvaguardar el bienestar de las abejas y nuestra propia existencia. Si decíamos que las abejas son los principales agentes polinizadores relacionados en la producción de alimentos, pues afectamos la viabilidad de las abejas, ponemos en riesgo la producción de alimentos, la biodiversidad de especies y a nosotros mismos. Entonces, es típica esta foto, donde vemos un desayuno, donde las abejas intervienen con la producción de alimentos y una foto donde no intervendrían las abejas. Entonces, la biodiversidad es también un factor muy importante que tenemos que cuidar. La presión de este medio ambiente pues fomenta la pérdida, la fragmentación de hábitats y si bien ya lo vemos con otras especies, por ejemplo, en el 2013, donde teníamos un rinoceronte negro que ya estaba extinto, ponemos en riesgo, por ejemplo, en Norteamérica en el 2017 se declaró como en peligro de extinción este abejorro, bombus afinis. Entonces, es donde tenemos que poner mucha atención en estas abejas solitarias, nativas, donde no hay acciones de repoblamiento como las apis melíferas, son las más afectadas por este problema. Otros factores externos que podemos observar también es el mercado internacional como la Pimondia, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Apicultores, estima que una miel de cada tres que se comercializan es falsa o adulterada, y que los precios están regulados por la ley de la oferta y la demanda. Entonces, ¿cómo nos está afectando esto? Si nosotros vemos la Unión Europea, que es la principal compradora de la miel mexicana, ellos compran de China el 39%, si compran de algunos otros países que están ofertando miel sin serlo y la están dando a muy bajo precio, pues la Unión Europea voltea y dice, va a ver México, que yo estoy consiguiendo miel más barata. Entonces, se castiga el precio y empezamos a tener problemas con la comercialización, ¿no? Sin embargo, estos son productos que ostentan ser miel sin serlo. Y también la Pimondia, con cifras de la FAO y de la SAT, ven cómo hay una triangulación de miel adulterada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Vietnam, si nosotros vemos la producción de Vietnam, en 2012, 2013, vemos que tienen 14 mil toneladas, 15 mil toneladas y curiosamente, en cuanto a datos de exportación, 34, 49 mil toneladas, ¿cómo es posible que exportes mayor cantidad de lo que produces? Es por eso que se sospecha que triangulan productos que ostentan ser miel sin serlo a bajo precio, que esquivan las pruebas para detectar productos que ostentan ser miel sin serlo y son productos fraudulentos que se están comercializando y esto está generando una ley de la oferta y de la demanda irregular, lo que castiga y afecta el precio a nivel nacional e internacional. Entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos en el sector? Pues aplicar acciones, la política pública, la apicultura, actividades agropecuarias, industriales, incluso en los hogares, es decir, a la población en general también puede implementar acciones para proteger y salvaguardar a los polinizadores. ¿De qué forma? Bueno, los apicultores prevenir, controlar las enfermedades que ponen en riesgo a las abejas, implementar las buenas prácticas de producción, de manejo, es decir, en resumen, cuidar esos pilares de la producción. Los agricultores, pues también trabajar conjuntamente con los apicultores, notificar las fechas y horario, aplicación de agroquímicos, evitar la introducción o ilegal de especies exóticas e implementar buenas prácticas agrícolas, La aplicación de productos que no maten a las abejas, cuidar esta aplicación, seguir las recomendaciones de los laboratorios y la gente como tal, ¿cómo puede impulsar la protección de las abejas? Pues comprar productos apícolas directamente con los apicultores, porque de esta forma se fortalece la economía del apicultor, reinvierte en el alimento, en los insumos, se ayuda a proteger de las abejas, el apicultor es quien cuida de ellas y si tiene buenos ingresos, buena sustentabilidad, pues se ve sostenible esta producción. Se conserva la biodiversidad de los ecosistemas y también se obtienen productos inocuos y de calidad. Pequeños cambios también en nuestro comportamiento con nuestra forma de vivir, que sea más coherente con el medio ambiente, lo que llamamos de las energías limpias en casa, ¿no? Podemos cambiar, sustituir los sistemas de iluminación, sistemas de biodigestores, sistemas térmicos en el campo, ¿no? Biocombustibles, todas estas acciones que se pueden implementar que van a fomentar que tengamos una protección de los polinizadores. ¿Y por qué de estas acciones? Porque todo está relacionado con la generación de gases efecto invernadero, ¿no? El calentamiento global viene por este incremento de la temperatura derivado de esos gases que se concentran en el medio ambiente. Entonces, generar electricidad genera gases efecto invernadero. Si la gente en sus casas cambia focos, deja desconectados los aparatos, apaga esas lucesitas LED que no consumen mucha energía, pero si lo multiplicamos al año, ya es una gran cantidad de luz o generación de gases efecto invernadero, ¿no? Entonces, esto también ayuda básicamente desde los hogares de gente que no se dedica al campo. Conseguir concientizando sobre la importancia de las abejas, de la apicultura y otros agentes polinizadores para que la gente tenga, conozca, tenga la posibilidad de conocer los beneficios de esto. Y fortalecer la organización de productores. ¿Por qué es importante que estén organizados? Pues porque se fomenta la innovación y la tecnología apícola. Es decir, es más fácil que una organización de apicultores pueda realizar algún evento de innovación y tecnología, solicitar apoyos, bajar recursos y se homogenizan los criterios, ¿no? Alguna tecnología que quieren implementar, alguna innovación, algún tratamiento, pues esto va a facilitar su aplicación al momento de que se transfiere de forma generalizada. Impulsar un desarrollo sustentable y sostenible, ya lo comentábamos, esta apicultura se orienta a la producción de miel con base en las condiciones del mercado. Es más fácil que los apicultores organizados puedan hacer frente a estos mercados que castigan los precios de la miel, ¿no? Y no este, no ofertar su producto, mal vender el producto cuando el mercado les está castigando fuertemente el precio, fomenta el consumo de los productos apícola a través de las expomieles, las ferias, las exposiciones, cuida los intereses comunes de los productores, ya lo comentaban también hace rato, ¿no? Hacer un frente común cuando hay estas iniciativas que no están hechas con, en conjunto con los productores, pues también sirve estar organizado para poder hacerle frente a estos casos, ¿no? Un caso muy particular, por ejemplo, los organismos auxiliares de sanidad animal, los comités de fomento y protección pecuaria, ¿no? Están conformados por asociaciones de productores, las mesas directivas deben estar conformadas por esta representación de productores, y entonces recordemos que los recursos no están centralizados, sino que cada estado, cada representación va a designar el recurso para las campañas sanitarias, entonces, si en un estado el comité de fomento no tiene una representación del sector, pues obviamente es todo el recurso, pues se va a canalizar a otras campañas para bovinos o algunas otras especies. Si lo traslopamos, por ejemplo, hay casos en los cuales el comité de fomento y protección pecuaria fueron precedidos por organizaciones apícolas, pues se implementaban acciones para las otras especies, pero también la apicultura, las abejas, había recurso. Es muy importante señalar y observar que siempre en todos los sectores y en los ámbitos, en la docencia, la investigación, el sector, siempre le dan mayor importancia a otras especies y a las abejas no las dejan hasta el último. Si sobra recurso, les vamos a dar. Entonces, cuando estamos viendo que la importancia de las abejas, pues, es de suma relevancia a nivel nacional. Y es como se debe trabajar en conjunto el engranaje de todo esto, ¿no? El productor está en campo, sabe la problemática, sabe lo que necesita la industria, la academia, los investigadores, pues, deben de generar acciones que resuelvan la problemática de los apicultores y el sector gobierno debe de impulsar estas estrategias validadas técnicamente que resuelvan la problemática, ¿no? Ese es un engranaje de los tres sectores que debemos de realizar. Es muy curioso que nos dediquemos a la apicultura, a las abejas y que en muchas ocasiones no estemos unidos como una colonia de abejas en nuestro trabajo, ¿no? Y para esto también tenemos la Estrategia Nacional para la Conservación y Sustentable de Polinizadores, la INCUSP, que impulsa la Secretaría de Agricultura conjuntamente con Medio Ambiente y su objetivo pues es brindar una guía a las acciones del gobierno para poder conservar y realizar un uso sustentable de los polinizadores, ¿no? Pero muchas veces también pues carecen de recurso, ¿no? Entonces es importante gestionar y canalizar recursos etiquetados y específicos para el sector antícola para poder echar a andar todas estas estrategias y buenas ideas que se trabajan en el marco de la INCUSP. Bien, por mi parte sería todo. Tienen el correo electrónico, cualquier duda, estamos para servirles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias por tan puntual ponencia y quiero aprovechar para saludar a las diputadas Marcia Solórzano, a la diputada Rosa María Alvarado, a la diputada Olga Juliana Elizondo y al diputado Maximiano Barbosa, todos ellos integrantes de la Comisión de Ganadería y quienes están hoy conectados también en este taller virtual. Muchísimas gracias. Y quiero también comentarles que después de nuestro segundo ponente, que es el licenciado Víctor Hugo Becerril Vega, me gustaría que diéramos unos minutos para tener interacción con quienes están hoy conectadas y conectados, tener una ronda de preguntas y respuestas porque estoy recibiendo vía WhatsApp, en las redes sociales también, si pueden hacer algunas preguntas. Entonces, creo que sería conveniente hacerlo ya que tenemos aquí a los expertos y pues aprovechar si ellos nos lo permiten y comentarles también antes de comenzar nuestro segundo ponente, yo les ofrezco una disculpa, me tengo que retirar por cuestiones de agenda, pero se quedará el enlace técnico de la Comisión de Ganadería que es el licenciado Cristian Carrillo. Bien, ahora pasaremos con la presentación de nuestro segundo ponente, el licenciado Víctor Hugo Becerril Vega, quien es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Tecnológica de México, Campus Marina Nacional, cuenta con las especialidades en Derecho Administrativo, Derecho de Amparo, Derecho del Sistema Financiero Mexicano, Derecho Procesal Civil y Mercantil y Derecho Bancario por la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Tiene experiencia en materia registral, en temas relacionados con el sector rural, al haber sido director de organizaciones de la sociedad civil de la unidad de microrregiones en la entonces Secretaría de Desarrollo Social, director de normatividad registral en el Registro Agrario Nacional de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria y también titular del Registro Nacional Agropecuario del 2007 al 2010. Se ha desempeñado en diversas áreas jurídicas de la Administración Pública Federal y actualmente es el titular del Registro Nacional Agropecuario, y tiene directamente la responsabilidad de calificar e inscribir las actas y demás actos de significación jurídica en materia de organizaciones ganaderas, agrícolas, entre otras. Nuestro ponente abordará los siguientes temas. Procedimiento y requisitos legales para constituir asociaciones ganaderas locales especializadas de apicultores. Derechos y obligaciones de las asociaciones ganaderas locales especializadas de apicultores. y funcionamiento y facultades de las asociaciones ganaderas locales especializadas de apicultores. Muchísimas gracias. Adelante, Víctor. Gracias. ¡Vamos allá! ¿Quién ha apagado el micrófono? Víctor, ¿tiene apagado su micrófono? Si nos ayuda con eso, se lo agradecemos mucho, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla donde vamos a poner la presentación. Muy bien. Yo aquí la visualizo la presentación, ¿allá la visualizan bien? Muy bien. Primero comentaremos de una manera general cuáles son los antecedentes y dónde está el Registro Nacional Agropecuario, dado que es el área que participa directamente en estos temas. En primer lugar, debemos de considerar que el Registro Nacional Agropecuario es un área que está adscrita a la Oficina del Abogado General dentro de la propia Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. El fundamento o el marco que rige al propio registro parte de un acuerdo que salió emitido desde el 2001 y modificado en 2012, donde están las facultades del registro y se le atribuyen cuatro tipos de registros públicos distintos. Entre ellos, vemos el Registro Nacional de Organizaciones de Productores Agrícolas, el Registro Nacional de Variedades Vegetales, el Registro Nacional de Organismos Ganaderos y el Servicio Nacional del Registro Agropecuario. Ahí, particularmente, tenemos este tema. También contamos con la inscripción en materia cañera, tratándose de organizaciones locales de abastecedores de caña de azúcar en los ingenios. Ahora bien, como el ámbito de nuestra plática se concentra en materia ganadera, debemos comentar que nuestro marco jurídico fundamental radica en la Ley de Organizaciones Ganaderas, el cual se publicó el 6 de enero de 1999 y el reglamento de la misma ley que se publicó el 14 de diciembre de ese mismo año. Platicaremos un poco que existe en el tema de las organizaciones ganaderas estrictamente dichas un sistema que le llamaremos piramidal, es decir, que viene desde el nivel municipal, estatal y nacional. A nivel municipal están las asociaciones ganaderas locales que pueden ser generales o especializadas, a nivel estatal las uniones ganaderas de carácter regional y a nivel nacional a la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Así, las asociaciones ganaderas deben estar, en caso de que así lo consideren adecuado, afiliadas a una unión ganadera regional y la unión ganadera regional a su vez a la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. No podría considerarse que una asociación ganadera se saltara a la unión ganadera y pasara directamente a la Confederación, por lo que se debe de respetar en este orden de ideas y con base en lo previsto en la ley, este tipo de pisos a nivel orgánico que prevé la propia ley de organizaciones ganaderas y su reglamento. Es importante tener en cuenta que, tratándose de organizaciones ganaderas, pueden ser generales o especializadas. Actualmente existen 3,664 asociaciones ganaderas a nivel nacional, de las cuales 341 son de carácter especializado en apicultura. Actualmente existen un total de 77 uniones ganaderas regionales, de las cuales 4 son uniones ganaderas especializadas en apicultura. Constitución y funcionamiento de asociaciones ganaderas locales especializadas en apicultura. Para constituir una asociación de este tipo, es necesario presentar ante el Registro Nacional Agropecuario diversa documentación. En un principio, se debe de considerar un formato de aviso previo de constitución de una organización ganadera. En este caso, se debe de presentar a la oficina de representación que esté en la entidad federativa, o bien ante el CADER o DDR que exista en la entidad federativa. Y debe de ser con 30 días naturales de anticipación a la fecha en que se pretenda llevar a cabo la Asamblea Constitutiva. Aquí, como anexos, como pueden observar, es la carta poder otorgado por los asociados a favor de quien firma el formato para efecto de hacer los trámites correspondientes, así como una copia simple de la identificación oficial de cada uno de los ganaderos, en este caso apicultores, para poder identificarlos. Puede ser un pasaporte, cédula profesional u otra que haya sido expedida por autoridad federal. En caso de que sean socios personas morales, tendrá que presentarse el documento en el cual se acredita la existencia legal de la persona moral, así como la copia de la identificación de su representante. Este formato, como pueden ver, ahí existe y se puede descargar de una dirección de correo electrónico. Es más, si gustan ustedes hacer la prueba con su celular, podrán ahí checarlo con su cámara el QR y podrán acceder a este tipo de formato. No sé si quiere hacer alguien la prueba. ¿Estás? 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 Muy bien. Ahí este, el QR nos lleva perfectamente al formato y ahí pueden acceder al mismo. No sé si alguien pudiera ayudarnos porque escuchamos el audio de otras participantes y pudieran apoyarme en apagar sus micrófonos, por favor. El segundo aspecto importante son las invitaciones a la Asamblea Constitutiva y propiamente hay que entregársela a la autoridad municipal y en su caso a la Unión Ganadera Regional que se pretenda afiliarse en algún momento determinado. Es importante que la SADER debe de participar con un representante en el acto constitutivo. Es, ese es un punto fundamental en estos aspectos. Entonces, se tendrá que invitar a la autoridad municipal, a la Unión Ganadera Regional, de ser el caso, y a la SADER, lo cual se genera desde el aviso previo que vimos en el formato anterior, para que pueda participar directamente en el acto constitutivo la misma. Ahora bien, también contamos con este formato oficial de inscripción de acta constitutiva, estatutos y padrones. Este formato debe estar requisitado y adjuntar como anexos el acta constitutivo por cuadruplicado, los estatutos y el padrón ganadero, que no es otra cosa que la relación de los socios o apicultores que van a formar parte de esta asociación. Aquí, de igual como el caso anterior, se puede acceder al formato conducente para poder bajar el formato para el que nos ocupa. Aquí yo ya probé con mi celular y nos direcciona el código QR al este, al formato que estamos platicando. Sigo avanzando. Formato oficial de padrón de productores, asociaciones ganaderas locales. En este caso, estamos hablando, como nos corresponde, de apicultores. ¿Qué debe de acreditar cada apicultor dentro de la documentación que se tiene que incluir? Copia simple de la identificación oficial. Y si se trata de persona moral, el documento que le acredite, su existencia jurídica, así como copia de su representante. Copia simple del título que acredita que el socio tiene la propiedad o legítima tenencia de su predio. Copia certificada del oficio por el que la autoridad respectiva le autorizó el uso de su fierro, marca o tatuaje. Y siguiente, copia simple de los títulos que acrediten que el socio es propietario de los vientres bovinos o animales en la especie equivalente. Que para el caso que nos ocupa, estamos hablando que deben de ser cinco colmenas que son en sustitución a un vientre bovino. Entonces, cada socio debe tener por lo menos 25 colmenas para poder considerarse como socio en estas organizaciones. Enseguida, aquí pueden encontrar el formato donde están el padrón de productores para que puedan considerarse en la constitutiva de la Asociación Ganadera Especializada en Apicultores. Es importante comentar que a partir del 11 de abril de 2012, en sustitución de la documentación en donde viene todo lo relacionado con fierro, marca, tatuaje, puede aplicarse la UPP que se maneja del CINIGA. Entonces, si los apicultores se inscriben en el CINIGA, ya no va a ser necesario que nos traigan toda la documentación, salvo la identificación oficial de cada persona para poder identificar a cada uno de los socios. Fuera de eso, con la UPP, basta para el Registro Nacional Agropecuario que se presente ante nosotros cuando se trate de inscripción o en su caso también cuando se quieran agregar nuevos socios a la organización. Es importante, como una nota 2, que a la Asamblea debe de existir cuando se realice la constitutiva, debe de estar ante la fe de un fedatario público. Lo establece el artículo 25 del reglamento de la Ley de Organizaciones Ganaderas. ¿Qué significa esto? Que no se trata de una protocolización. Se trata de que en el acto tiene que estar el notario, un corredor público o alguna otra autoridad que en términos de la ley local le otorgue fe pública en este tipo de actos. Tiene que ser muy claro y tiene que venir de una atribución de ley para que se pueda considerar que otra autoridad pueda participar como fedatario público, pero sí debe de ser muy clara esta circunstancia. En consecuencia, en la constitutiva tendremos que tener la presencia indispensable del representante de la secretaría como del fedatario público que corresponde. Es importante tomar en cuenta el número de socios que se requieren para constituir una organización ganadera local. Si fuera general, son 30 ganaderos, pero para el caso que nos ocupa es un mínimo de 10 socios. Y como comentamos, deben de tener por lo menos 25 colmenas cada uno de ellos. Y además, todos tienen que estar en el municipio que corresponda. Todos tienen que estar en una misma localidad. En este caso, en este caso, municipio. Tratándose de las entidades federativas. O tratándose de la Ciudad de México, de las alcaldías, del territorio que corresponde a las alcaldías. Aquí, como ya lo habíamos comentado anteriormente, son las equivalencias. Y las equivalencias en el artículo 15 del reglamento nos señala que deben de tener 5 colmenas de abejas por cada ganadero o apicultor. Pero como es 5 por 5, estamos hablando de 25 en total. Entonces, tiene que ser 25 colmenas por cada apicultor que quiera acceder a una asociación ganadera especializada de apicultores. Aquí es importante tomar esta nota 5. Señala que considerando las actividades productivas en materia apícola, no es indispensable que en estos puestos los ganaderos o apicultores acrediten la propiedad o legítima tenencia de su predio. Y por lo que corresponde al oficio, por lo de lo que corresponde al uso de fierro, marca y tatuaje, en el caso de la apicultura, se debe verificar si en el municipio de que se trate, las autoridades locales otorgan determinada marca. O bien, como comentamos anteriormente, tenemos el CINIGA y la UPP, que es lo que se maneja actualmente. Todos los formatos están en esta dirección de correo electrónico, que son los trámites del gobierno federal. Pero como puede advertirse, están también los códigos QR para que puedan ser descargados por parte de los interesados. Digamos que aquí, hasta este momento, sería la primera parte interesante que se tiene que tener en cuenta para efectos de su inscripción por parte de los requisitos que deben de acceder los interesados. No sé si hasta aquí hubiera alguna pregunta o continúo con la presentación. Víctor, puedes continuar con el uso de la voz y al terminar tu intervención, como lo indicó la presidenta Kukis Camarena, daremos una ronda de preguntas y respuestas para que los que quieran hacerlas estén preparados. Por favor. Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, seguimos adelante. Es importante tomar en cuenta que una vez, conforme a lo dispuesto por el artículo 80 del reglamento de la Ley de Organizaciones Ganaderas, tiene que realizarse la resolución que emite el Registro Nacional Agropecuario, tiene que publicarse en el diario, en un periódico de mayor circulación en el Estado, o bien en el periódico oficial que corresponde. Entonces, es importante que se considere esta circunstancia para efectos de la debida divulgación de la Asociación Ganadera Especializada. Artículo 80, para que se tenga como referencia. Ahora, una vez que la Asociación Ganadera que ha sido inscrita, es importante considerar lo que dice el artículo 14, que señala, las organizaciones ganaderas a que refiere esta ley, como organizaciones de consulta y colaboración del Estado, estarán obligadas a proporcionar todos los informes que le solicite la Secretaría Relativa a los Censos Ganaderos, Padrón de Productores y otras consultas y servicios en materia ganadera. Es importante que tenemos que estar conectados, la Secretaría de Agricultura, la SADER, con todos estos organismos ganaderos, que partimos desde las asociaciones ganaderas a las uniones ganaderas y a la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Es importante también señalar lo que señala el artículo 9 del reglamento de la ley, que señala, las organizaciones ganaderas deberán entregar anualmente a la Secretaría y, en su caso, a su organismo inmediato superior al que se encuentren afiliados, los padrones de producciones y los inventarios ganaderos. De igual forma, y en complemento con lo ya comentado, deberán informar cuando la propia Secretaría lo solicite sobre las actividades que desarrollen en la materia, así como respecto de su funcionamiento interno. Es, digamos, que son parte de las principales obligaciones que tienen las asociaciones ganaderas, que aplica para el caso de los apicultores. Una vez que estén registradas las asociaciones ganaderas, gozan de personalidad jurídica. No antes, sino hasta que están registradas ante el Registro Nacional Agropecuario, así como lo señala el artículo 70 del reglamento de la Ley de Organizaciones Ganaderas. Las asociaciones ganaderas tienen patrimonio propio en términos del artículo 52 del propio reglamento. Los detalles relacionados con la organización interna se deben regir por sus propios estatutos, tal como lo mandaste el artículo 30 del reglamento. Su representación estará a cargo de un consejo directivo, quienes convocarán a sus asambleas y su control interno recae en el consejo de vigilancia. La representación ante la unión a la que pertenezcan será a través de un delegado propietario o un suplente. Todos estos cargos son con una vigencia de dos años y que deberá ser electos a través de una asamblea general en términos de la propia ley y del propio reglamento. La asamblea general es la máxima autoridad y sus resoluciones y acuerdos serán obligatorios para todos los socios. Dicha actividad se deberá presentar ante el Registro Nacional Agropecuario de manera anual y a nosotros corresponderá inscribir los actos de trascendencia o de significación jurídica, como son las modificaciones a los consejos, los delegados, la modificación de estatutos, los cambios en el padrón y eventualmente la disolución de la asociación cuando sea correspondiente. Como comentamos, la asamblea general es la autoridad máxima del organismo y estas son, tiene asambleas ordinarias en las cuales se celebran durante los meses de enero a febrero para el caso de las asociaciones y será convocada con al menos 30 días de anticipación. En estas asambleas se verificará lista de asistencia corum legal, lectura y aprobación del acta de asamblea anterior, los informes de los consejos directivos y de vigilancia, así como los proyectos que tengan los socios o el plan de actividades a desarrollar en el año. También se deberá de ver la admisión o exclusión de los socios, así como de la suspensión de sus derechos y la elección de los consejos directivos y de vigilancia o de los delegados ante la organización ganadera inmediata superior cuando así se trate. Las asambleas extraordinarias pueden llevarse en cualquier tiempo y deberán ser convocadas con 10 días de anticipación y tratarán los asuntos que se señalen expresamente en el orden del día sin que se puedan incluir otros. Aquí la pregunta que muchos nos han hecho es ¿Puedo tratar asuntos de la asamblea ordinaria en una asamblea extraordinaria? La respuesta es sí, sí se puede siempre y cuando se señale expresamente así desde la convocatoria para el orden del día. Y no se pueden incluir otros que no estén expresamente señalados en la orden del día y en la convocatoria. ¿Qué es lo que nos tienen que presentar al Registro Nacional Agropecuario para calificar las asambleas? Punto fundamental, la convocatoria, el acta de asamblea, la lista de asistencia, el padrón de socios actualizados y los documentos que acrediten el carácter de nuevos socios o en este caso apicultores, sea con la UPP o con lo que corresponda, fierro, marca o tatuaje o su equivalente para el caso de las colmenas tratándose de los apicultores. ¿Qué actos de trascendencia jurídica son materia de registro? El nombramiento y remoción de los miembros de los órganos directivos y delegados, así como la admisión y exclusión y renuncia de miembros como de la suspensión de los derechos y la modificación de los estatutos. Los actos de asamblea que requieren un corum calificado, es decir, dos terceras partes, son en este caso las modificaciones a estatutos, la separación de la unión a la que se pertenece y la disolución de la asociación ganadera que corresponde. Muy bien, aquí hasta este momento sería la primera parte de esta presentación que estamos generando, pero quiero mostrarles otro documento que puede servir también de mayor precisión o de mayor detalle. Es como un tema más práctico. Como platicamos, quisiera ver si se puede, si se ve esta parte de la presentación, si se puede visualizar. Víctor dice, funcionamiento de una asociación ganadera local especializada de apicultores, funcionamiento y facultades de la asociación. ¿Es esa la lámina? Es un Excel que debería de aparecer en pantalla. A ver si... Ah, no, no aparece. A ver, déjenme ver. A lo mejor debes de dejar compartir esta presentación y darle esta entrada al Excel. Correcto, vamos a hacerlo. Un segundito. Un segundito. Compartimos. Listo. Listo, se ve. Perfecto. Miren, un dato muy interesante para efectos eminentemente estadísticos. Existen en total, como lo platicamos en la presentación, 3,664 asociaciones ganaderas locales registradas hasta el mes de julio del presente año. Y como vemos en esta parte de la presentación, donde dice entidad terrativa y asociaciones ganaderas, la que liderea en número total es la entidad federativa de Veracruz con 411 asociaciones ganaderas locales y especializadas de todo tipo. Le sigue Oaxaca con 322, Jalisco con 293, Chiapas con 257, Michoacán con 247 y Puebla con 225 por tratar los principales números tratándose del global de las asociaciones ganaderas en el país. Aquí pueden ver esta pequeña gráfica en donde podemos ver los grandes números. Existen 2,583 asociaciones ganaderas de carácter general y existen 1,081 de carácter especializado representando las generales el 29, el 70.50% de la proporción en tanto las especializadas representan el 29.50% del global de todas las organizaciones. Aquí en este mapa podemos ver no sé si se pueda distinguir bien ya a nivel de los principales casos si se pueda apreciar voy a bajar el Veracruz Veracruz como se puede advertir lleva la batuta con 411 asociaciones ganaderas generales y especializadas en su haber es la que más tiene en este sentido. Ahora me voy a permitir pasar a las especializadas que son 1,081 en estas 1,081 existen la que liderea el número de organizaciones locales especializadas es precisamente la de apicultores que tiene 341 de esas 1,081 aquí puede advertirse o revisarse también que sigue de porcicultores con 253 o vinocultores con 160 leche 118 avicultores con 83 caprinos con 50 y de ahí enseguida diversas combinaciones pero propiamente en primer lugar tenemos los apicultores con 341 seguido de los porcicultores como nivel 2 253 organizaciones locales de carácter especializadas muy bien a nivel de organizaciones especializadas de apicultores quien lleva también la batuta es Veracruz Veracruz tiene 44 asociaciones ganaderas especializadas en apicultores seguido por Tamaulipas con 14 San Luis Potosí con 12 Tlaxcala con 11 Chihuahua con 10 al igual que Hidalgo y Zacatecas aquí pueden verse los números correspondientes que es donde podemos ver cuántas organizaciones locales de apicultores tenemos a nivel nacional aquí se queda también estos documentos se lo vamos a proporcionar a a quien coordina el curso para que lo tengan y de ser necesario pueden compartirlo con quien corresponde lo que platicamos anteriormente ya no en números sino en porcentajes Veracruz representa el 23 por ciento a nivel nacional de los apicultores Tamaulipas el 7 por ciento seguido de San Luis Ponto sí 6 por ciento Tlaxcala 6 por ciento y ya Chihuahua y los demás en 5 por ciento como puede advertirse en este gráfico muy bien aquí terminaríamos con la parte de la numeralia y de los principales aspectos y requisitos que se necesitan para constituir una asociación ganadera local especializada en apicultores y quedo a la orden para el tema de preguntas y respuestas muchas gracias licenciado Víctor Hugo Becerril una excelente ponencia una excelente participación muy dinámica y creo que todos estamos con algunas dudas pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas les voy a pedir a todos los que están conectados por esta vía que alcen o pongan su manita para identificarlos y darles el uso de la voz Víctor puedes dejar de compartir tu pantalla porfa estoy en eso un segundo sí gracias ¿sabes cómo se descomparte? no ahí sigue compartida mi pantalla sí a ver estoy viendo cómo pero a ver ahí ya quedó sigue compartida no sé no sé si alguien pueda de manera remota ayudarme a salir del a ver aquí dice a ver si es esta perfecto ya quedó muchas gracias Víctor entonces queda abierto para alguien que quiera hacer alguna pregunta a nuestros ponentes tanto a Rodrigo Medellín como a Víctor Hugo Becerril favor de levantar su mano vía zoom para la siguiente Bernardino Blas así es ok tengo tengo la duda sobre como me dice que vamos que trámite vamos a hacer con el notario esa pregunta iría dirigida para ti Víctor si quieren que esperemos todas las preguntas y las contestamos al final o contestamos un como se vayan presentando a ver alguien más que quiera hacer alguna pregunta a nuestros ponentes Víctor si gustas contestarla por favor sí con mucho gusto miren para hacer este más puntuales precisos el reglamento de la ley de organizaciones ganaderas establece que las asociaciones deberán de constituirse con la presencia de un representante de la secretaría de la secretaría con un pedatario público entonces el pedatario sea un notario sea un corredor público o sea alguna autoridad estatal o figura que en que en que en la entidad que corresponda tenga atribuciones para fungir como pedatario tiene que estar en la asamblea y debe de constatar todos los actos que se realicen en la propia asamblea nosotros ya tenemos un checklist o unos puntos que debe de considerarse a cada pedatario que dé cuenta en su en su constancia o en su fe de hechos eso la idea es que la propia organización el objetivo es antes de constituirse tenga un acercamiento con el propio registro para que le orientemos detalle a detalle de los de lo que tiene que hacer actualmente como está prevista la norma jurídica pareciera que al registro nacional agropecuario nos llega todo al final y propiamente ya con lo que nos traen tenemos que hacer una resolución y eso que implica que tenga muchas observaciones o que en algunos casos llegue a denegarse el registro la idea es ya al menos en estos tiempos que se acerquen con nosotros y les orientemos qué es lo que tienen que hacer desde la propia denominación de la organización porque hay también algunos nombres que no se pueden utilizar y o que requieren de la autorización de otra persona quien detente esa denominación o que sea parecida entonces son temas que desde la propia antes de detonar el aviso previo como lo marcamos o como lo platicamos anteriormente es importante que se que tengan un acercamiento con nosotros y nosotros les podamos decir mira esta denominación está adecuada te sugerimos estos estatutos que es un modelo estándar que te va a servir o bien si tú tienes los tuyos nos los puedes mandar para que les damos una revisada previa y que se ajusten al marco de la ley de organizaciones ganaderas y su reglamento y ya en el acto propio de la constitutiva como tal es ya deberá de estar ahí el representante de la secretaría deberá estar un representante del municipio pero no es obligatorio si el municipio no quiere ir no es un tema de validez para la asamblea lo importante es invitarlo si no va y es su determinación si ustedes todavía no tienen previsto estar en una unión ganadera de apicultores no es necesario que la inviten de hecho en la constitutiva no se puede uno afiliar a una unión desde ese momento tiene que tener un funcionamiento de al menos tres meses para después poder en una asamblea determinar si sí se determina afiliar o no y el notario tendrá que estar o fedatario público que responda o corredor público estar ahí en la reunión y nosotros le orientaremos en el caso a los usuarios de lo que nos interesa que el corredor público el notario o el fedatario que corresponda de cuenta en una fe de hechos no es una no es una protocolización muchas veces ahí lo que muchas organizaciones hacen es se realiza la asamblea lleva alguien la la redacta y se la llevan al notario para que la protocolice sin que esté ahí presente el notario no tiene que estar el notario o el fedatario público que corresponda para hacer la fe de hechos eso es lo importante y no sé si eso conteste la pregunta exactamente esa es la duda que existe o ha existido de que se cree que es como cualquier otra organización como una SPR que se llevan los documentos al notario y ella lo protocoliza pero aquí me estoy dando cuenta de que no es así que debe estar presente el fedatario o el notario en la asamblea cuando dice que debemos acudir a ustedes no sé con quién dirigirme con mucho gusto si gusta anotar nuestro correo electrónico o se lo proporcionamos en whatsapp mejor al final me lo proporciona por favor aquí lo voy a poner de entrada en el chat rna punto agricultura rna arroba rna arroba rna arroba rna 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 listo gracias la idea es ser preventivos para que lo que llevarlos de la mano para que puedan constituirse adecuadamente gracias víctor muy amable tenemos otras tres este preguntas de jéssica velo por favor hola que tal buenas tardes a todos y gracias a la diputada de ahí por invitarnos a este foro y desde luego a la diputada de la Comisión de Ganadería. En este caso la pregunta viene de unas productoras que desgraciadamente están conectadas pero con poca señal no pueden intervenir y me preguntan y querían que ustedes les dieran la respuesta correcta en el caso de ellas que ya están asociadas en cooperativas si esas mismas cooperativas se pueden convertir a este tipo de asociaciones o tienen que hacer de nuevo todo. Víctor nuevamente la pregunta creo que va dirigida para ti. Claro que sí aquí es un tema muy interesante es una figura de cooperativa y quiere ser una organización ganadera en tema apícola. Muy bien. Aquí es muy importante ver lo que está buscando estas organizaciones porque y esto va a tocar varios temas que me voy a permitir tocar varios temas a la vez. Uno si esta organización como tal quisiera ser una asociación ganadera local especializada en apicultores si tendría que convertirse a una asociación ganadera como tal es decir constituirse pero no podría tener el mismo nombre o denominación por qué razón porque existe un reglamento que es de denominaciones que por ahí del 2012 emitió el presidente de la república y que hoy en día aplica la secretaría de economía nosotros para tratar el tema de las denominaciones usamos los mismos criterios que se utiliza en ese reglamento entonces tenemos que revisar que no sea un nombre idéntico que sea un si es similar a grado de confusión tendría que tener tener la autorización de la persona moral que detenta originalmente ese nombre o siglas entonces si tendría que ser en este caso si quiere ser una asociación ganadera local especializada en materia de apicultores si tendría que hacer una conversión como tal ahora bien y regirse por todo lo que regula en lo aplicable ya la ley de organizaciones ganaderas su reglamento para el tema de las asociaciones ganaderas ahora bien otro tema que es importante reflexionar es a lo mejor ya existe un grupo de asociaciones civiles o sociedades civiles o sociedades cooperativas según sea el caso que ya están operando de una manera armónica en distintas entidades federativas entonces ahí a lo mejor lo que podría explorarse es el tema de un organismo nacional pero habría que ver cómo están constituidas por ejemplo en el tema de los organismos nacionales tiene un capítulo especial en el en la parte en el reglamento de la ley de organizaciones ganaderas y particularmente va del artículo 72 al artículo 74 pero me voy a permitir comentar que los requisitos que nos señala para constituir un organismo nacional de productores por una rama especializada o especie de producto donde podría caber los apicultores por así decirlo es uno estar constituidos en términos de ley cuál ley la que le resulte aplicable dos estar inscritas en el registro público del comercio de la propiedad del comercio del que en donde se haya constituido obviamente también puede caber si es una organización que se constituyó en el registro agrario nacional también podría ser siguiente perseguir un objeto análogo al de las organizaciones ganaderas es decir en sus estatutos nosotros orientaríamos para que tuviera una similitud a nuestros organismos ganaderos para que sea congruente o esté debidamente alineado y finalmente el último requisito es tener organizaciones filiales en al menos cinco entidades federativas entonces ejemplo si esta sociedad cooperativa existe en varias entidades federativas al menos cinco a lo mejor podría ponderarse constituir un ente superior que es el organismo nacional que coordine a estas organizaciones apícolas y no tendrían así que transitar de cooperativas a asociaciones ganaderas locales especializadas porque aquí la ley nos permite esta figura en particular que es el organismo nacional con sus filiales pero propiamente nos tendrían que presentar el organismo con su patria es en la mañana y en la tarde perdón no le escuché perdón es que se cruzó un comentario el último tax perdón voy a voy a repetir el tema este es el último paso es contar con organizaciones filiales en al menos cinco entidades federativas entonces decíamos que si tenemos sociedades cooperativas en distintas entidades podrían constituir un organismo nacional que coordine estas cinco entidades federativas y no sería necesario y eso es lo subrayo que transitaran a otra naturaleza diferente a la que ya tienen actualmente pero ahí sí tendríamos que presentarnos cuál sería la situación en particular para que la pudiéramos orientar desde su origen y no exista ningún problema pero también estamos a la orden como lo comentamos en el correo anterior ok muchas gracias a la orden gracias víctor teníamos otras manos levantadas pero ya las bajaron me supongo que ya con tu explicación has de ver abordado sus dudas ya las volvieron a levantar concepción jiménez por favor buenas tardes son dos preguntas unidas en una es para víctor la pregunta es si ya hay una asociación ganadera dada de alta y otros productores de otro municipio aledaño se pueden unir a esa asociación que ya está dado de alta esa es la primera pregunta la segunda es cuántas asociaciones ganaderas especializadas en apicultura pueden haber en un estado bueno son también unas preguntas muy interesantes concepción vamos vamos por la primera mira las asociaciones ganaderas especializadas solamente en teoría puede haber una por municipio y no podría haber dos en teoría pero pero propiamente esta situación vino cambiando y ahora nada más lo que permite o lo que establece la ley es que las organizaciones ganaderas existentes deberían de propugnar porque existiera una sola asociación ganadera en el municipio por lo tanto si no hay ningún inconveniente por parte de alguna organización ya existente nosotros como registro no tenemos ningún tema o sea puede haber tantas asociaciones ganaderas especializadas por municipio o por en este caso delegación o la figura jurídica actual territorial en la ciudad de México y si se puede haber apicultores de un municipio hacia otro ahorita la figura que establece el reglamento y la ley no lo contempla tendrían que ser todos correspondientes al mismo municipio tratándose de asociaciones ganaderas locales especializadas de apicultores ok gracias al contrario gracias víctor también tiene levantada la mano rocío de chihuahua adelante rocío hola buenos días muchísimas gracias a los organizadores y a los ponentes y yo tengo dos preguntas víctor en el caso de los apicultores que mueven sus colmenas de acuerdo a las floraciones y por la anterior pues normalmente están en terrenos o en predios prestados o rentados en ese caso como pueden garantizar de alguna manera para obtener la UPP o cómo pueden trabajar estos productores esa es la primera pregunta la segunda pregunta es en el caso de registrarse como asociaciones ganaderas especializadas cómo es posteriormente la relación con hacienda de los apicultores o cómo es la relación como contribuyente perteneciente a una asociación ganadera especializada esas son mis preguntas por favor muy bien bueno respecto de la primera pregunta el reglamento y la ley si señalan que se tiene que tener un predio en el municipio que corresponde pero si por ejemplo lo que nos comentas de que en el caso de los apicultores y sus colmenas pueden transitar como tales desde el punto de vista registral con que tú tengas ese predio de origen si tú te vas moviendo no es un tema que afecte tu inscripción con nosotros es cierto que no hay una regulación específica que que trate el tema de las colmenas transeúntes pero desde pero registralmente no afecta nada más lo que sí necesitas es tener tu este tu tu predio de origen que pueda acreditar donde estás realizando la actividad apícola eso es en cuanto a la primera pregunta en cuanto a la segunda bueno es un tema muy especializado la materia fiscal entendemos y por la experiencia que que versa con nosotros lo importante es que tu asociación ganadera local de apicultores la tengas al día en cuanto a la en cuanto a los al nombramiento de tu consejo directivo y de tus socios ¿por qué? porque cada uno de los socios y la propia organización como tal trae un régimen de excepción en la propia ley del impuesto sobre la renta ahí particularmente implica ciertos tratamiento distinto a otras organizaciones que no son del sector primario ahí yo recomendaría con el apoyo de algún contador público especializado en la materia fiscal echarle un ojo al artículo 74 de la ley del impuesto sobre la renta que le dé el tratamiento a las personas morales que se dedican al sector primario y ahí establece una serie de temas que valdría la pena tomar en cuenta pero desde nuestra perspectiva y lo que sabemos es un régimen privilegiado un régimen de excepción estar en el sector primario de ahí la importancia que estén bien regularizados con nosotros desde el punto de vista organizacional y desde el punto de vista individual es importante que cada vez que se revise año con año las asambleas generales ordinarias o extraordinarias que correspondan los apicultores cumplan con su para el aspecto de la organización mantengan sus 25 colmenas y estén bien identificados en el padrón de los socios porque nosotros como registro si estamos checando esos aspectos de que no nada más sea de cantidad sino de calidad de cada uno de los socios eso espero que haya podido serte útil esta respuesta que te acabo de dar muchísimas gracias Víctor gracias Víctor ahora vamos a darle uso de la voz a dos compañeros más que están conectados y vamos a seguir con el desahogo del taller iPhone iPhone Junior por favor tienes el uso de la voz bueno buenas tardes a todos este quisiera saber si para los que pertenecen a una asociación ganadera local deben de renunciar a ella para acceder a la AGL especializada ok es una asociación ganadera local general y van a pasar a la asociación ganadera local especializada ese sería el tema si saber si porque comentaban en algunas ocasiones que si ya pertenecemos a una AGL local y queremos establecer una especializada tendríamos que renunciar a la AGL es correcto eso es correcto eso tienen que renunciar a la AGL general para irse a la asociación ganadera local especializada porque a nivel de ley y si lo permiten ahorita se los digo específicamente el artículo establece que solamente así categóricamente sin excepción un socio no puede estar a la vez en dos asociaciones ganaderas locales dentro del mismo municipio y no distinga entre si sea general o especializada ahorita ahorita en un segundo le doy la lectura para que lo tengan puntualmente me están haciendo aquí favor mi equipo de identificarme el artículo dice artículo 17 del reglamento de la ley de organizaciones ganaderas todo ganadero podrá afiliarse libremente a una asociación por municipio no dos no tres a una y ahí no distingue si es general o especializada entonces ese es el criterio que se ha sostenido tendría que de alguna manera considerarse un criterio distinto pero ahorita es lo que nos dice el reglamento de la ley de organizaciones ganaderas y qué pasaría en el caso de que las personas que tienen ganado y que también tienen el otro de la especializada entonces qué pasaría con el ganado o sea no podría ser en las dos entonces y si tiene los dos negocios pues en teoría debería de seguir en la asociación ganadera local general no en la especializada y el negocio de lo especializado o lo 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 trabajaría clandestino o sea por fuera bueno lo que pasa es que aquí el reglamento no me lo yo ahora es que yo me sujeto a lo que dice el reglamento exclusivamente pero anotamos ahorita el punto porque es un tema que podríamos elevar a nivel de un criterio o a un nivel de un tipo de reforma pero es un tema que debo de someter a consideración de mis superiores y ponderar si se pudiera en su caso y de resultar procedente algún acuerdo de interpretación conducente que lo permitiera pero ahorita como lo marca la norma si me dice todo ganadero podré afiliarse libremente a una asociación por municipio básicamente hasta este momento gracias víctor por tu ilustrativa respuesta vamos a darle luz a la voz a la última persona que tiene levantada la mano a nuestro a nuestra compañera Ana B adelante Ana B buenas tardes en cuanto al título de propiedad el se puede sustituir el el contrato de arrendamiento esa es mi pregunta de la la que tengo sobre el tema aquí lo importante es más que hablar de un título de propiedad y lo voy a precisar es acreditar la legal tenencia del 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 predio es decir si se puede sustituir el contrato lo importante es que esté debidamente claro quién es el arrendatario y quién es el arrendador y debe de corresponder con la persona que quiera ser un socio no puede ser una persona distinta y que corresponde al municipio conducente si en dado caso hay productores en el mismo predio que están utilizando las condiciones de arrendamiento puede ser factible ahora tendríamos que verificar cuál es el tema de la de esta cómo está integrado el arrendamiento y la y la tenencia jurídica de ese predio decirlo ahorita en este momento tendría seriar aventurado tendríamos que revisar la documentación como tal pongo un caso en el caso del régimen agrario existen parcelas que están en copropiedad de esas de esas parcelas o tienen un sistema así entonces pero en el título de la parcela si se señala quién es el titular de esa parcela de manera vamos a llamarle en un régimen de copropiedad entonces eso sí nos da ciertos elementos en el caso particular de que hubiera un contrato de arrendamiento en donde fueran beneficiarios varias personas tendríamos que revisarlo y ver si se delimita o no con precisión qué parte o qué porción territorial le corresponde a cada socio ¿por qué? a cada persona corrijo porque también desde el punto de vista técnico nosotros en algún momento cuando se constituye una organización ganadera le pedimos opinión a la coordinación general de ganadería y existe desde el punto de vista técnico ciertas porciones llamémosla territoriales que debe de tener según el tipo de ganado de manera adecuada para explotar la actividad ganadera o en este caso la parte apícola también hay ciertas medidas y dimensiones por cada colmena y debe de ser adecuada y suficiente para que pueda realizarse esa actividad sí con que se cumplan los 25 las 25 colmenas ya sería que los cada uno de los integrantes cumpliera con los 25 unidades es correcto y que tenga el espacio suficiente para que pueda realizar esa actividad sin afectar a los demás y que en el contrato de arrendamiento quede precisado de manera puntual y clara como se tiene esa esa delimitación territorial le agradezco gracias a la orden que tengan buen día buen día gracias víctor gracias sanave ahora vamos a pasar al siguiente tema que se titula experiencia sobre la importancia de conformar asociaciones ganaderas locales especializadas de apicultores para lo que le voy a dar el uso de la voz a jéssica viviana velo lópez quien es licenciada en turismo es productora de miel de padre ganadero y apicultor presidenta de en el municipio de jose maría morelos en quintanarro creció rodeada de trabajadores del campo y apicultores por lo que en su edad adulta decidió dedicarse a acciones relacionadas con esta actividad ha capacitado a grupos de mujeres y hombres para que conformen asociaciones y sociedades cooperativas ha gestionado recursos para mujeres meliponicultoras de su municipio es emprendedor y defensora de la participación de la mujer rural en las acciones del campo la economía y el trabajo ayuda y participa en el empoderamiento de la mujer rural desde 2008 y es fiel defensora del trabajo de las mujeres y su inclusión tienes el uso de la voz jéssica hola muy buenas tardes a todos pues sí soy originaria de jose maría morelos quintanarro es el municipio rural de quintanarro de la zona maya nos encontramos en una zona bastante selvática por lo que siempre se ha dado la apicultura de una manera general yo creo que hasta hasta mis días de hoy no he visto una sola población que no tenga apicultores en su comunidad en nuestro municipio es de 64 comunidades y todos tienen apicultores hombres y mujeres y en los últimos años cabe destacar que las mujeres han tenido una participación más importante en lo que es la apicultura y especialmente el género meliponas o trigonas que lo mencionaban en un principio que son un tipo de abejas nativas de aquí al menos perdón me preguntaron algo no disculpa ah ok este las mujeres decía en nuestro municipio mayormente se están dedicando a las meliponas ¿por qué? porque son unas abejas nativas sin aguijón que proveen una miel pues bastante curativa tiene muchas propiedades y este y tienen un alto valor en el mercado creo que mi participación se basa en cuanto a la invitación de la diputada Anaí González de mi estado del grupo parlamentario de Morena al cual agradezco mucho su invitación y también desde luego a la presidenta de esta comisión de ganadería se basa yo creo en la experiencia que quisiera compartir con ustedes en el que la apicultura en mi municipio se generó de manera tan importante económicamente que las mujeres vieron la oportunidad sin embargo no había la forma de salir adelante dependiendo de esta actividad por lo cual decidimos en este tiempo éramos una asociación civil empezar a capacitar a la mujer para el empoderamiento de la misma esto funcionó a tal grado que al día de hoy diversas participaciones con una asociación civil y dentro del gobierno pues hemos podido agrupar a estas mujeres que están constantemente levantando la mano y pidiendo ser escuchadas para participar en la economía de sus municipios o de sus ejidos perdón en este caso gran parte de estas mujeres lograron hacer sociedades cooperativas de menipolicultoras que es un género parecido al de apis pero pues es otro tipo de abeja estas mujeres actualmente cuentan con polmenas y con un tipo de de caza para las abejas que las protege del del sol de la lluvia que es el principal depredador de estas abejas melipolinas y esto nos ha beneficiado también para aumentar la población de esta abeja pero cabe mencionar que pues no se ha protegido como tal a esta abeja que está en peligro de extinción y pues yo aprovecho este foro para tanto para comentarles de que si hay este asociaciones de mujeres dedicadas a la apicultura y a la meliponicultura también existen muchas carencias y muchas ganas de salir adelante a través de estas actividades pero que pues estamos buscando la forma de conectarnos al gobierno en este caso a través de la Cámara de Diputados para que estas comunidades puedan ser beneficiadas con programas que como lo mencionaban en un principio apoyen no solamente al apicultor sino a la abeja a la abeja en sí que en estos tiempos de crisis mundial en el tema ambiental le ha pegado mucho a las abejas aquí han habido diferentes muertes de abejas causadas por enfermedades que ni ellas mismas saben hay unas en las que las abejas dan vueltas y se mueren hay otras en las que se van y hay otra en las que pues la escasez de comida las mata pero yo creo que sería importante establecer puntos en este en este foro en el cual pues las mujeres que represento porque son varias son cientos de ellas en mi municipio que están deseosas de salir adelante con esta actividad o sea ellas están convencidas de que la apicultura les genera una economía segura a su comunidad a su familia entonces ellas principalmente tienen tres visiones tres objetivos y los cuales voy a compartir una es que la igualdad de oportunidades para las mujeres del campo sea igual que la oportunidad que las mujeres tienen en la ciudad ellas consideran que la actividad de cuidar las abejas es algo muy importante pero que no es remunerado como tal entonces hay que no sé trabajar en ello y hacer programas para estas mujeres dedicadas a las abejas y y en segundo término sería la protección de la abeja si se ha hablado de que pues ya hay leyes que las protegen a nivel mundial incluso ¿no? en México escucho que ya está la ley vigente no estoy muy enterada que que tantas acciones pero yo le puedo decir en lo personal que aquí en José María Morelos no se ha visto tal acción no hay letreros que señalen dónde están las abejas para su cuidado como en otros países Estados Unidos en Canadá donde hay osos donde hay venados donde hay abejas ponen señalización entonces yo creo que esto sería parte de una dinámica que se debería de aplicar a nivel nacional y en el caso de José María Morelos pues principalmente por la contaminación tenemos zonas agrícolas que hasta ahorita pues están alejadas están en un solo territorio pero que es importante señalar hasta dónde llegan las abejas o poner esos señalamientos porque ya han habido casos de muertes por contaminación de los químicos de estas de estas plantaciones porque realmente sí fue un caso de hecho muy sonado a nivel nacional y es importante que pues si hay una protección a la abeja bueno hay que ampliarlo y decirlo y enlazader tener esa información porque luego suceden estas muertes y los apicultores no saben ni a dónde recurrir para pedir la ayuda en el caso de la muerte de las abejas el tercero es que a mí se me hace interesante que el cambio climático está afectando tanto a las abejas que incluso vemos que ya la floración y el agua no llega a tiempo entonces yo creo que sería importante emprender una campaña de de plantación de planta melífera en los lugares en donde de plano escasea este el alimento hay lugares que casi no no han sentido el cambio climático porque cuentan con muchos árboles y mucha vegetación pero en nuestro caso sí hay unos meses en los que sí necesitamos de esa floración y pues no se ha visto en ningún lado que se haga este tipo de actividad entonces yo creo que sería interesante que por medio de estas asociaciones ganaderas pues podamos hacer programas como este pues creo que serían los tres puntos más importantes en este foro y pues espero que mi experiencia trabajando con mujeres y con la y con apicultores de José María Morelos haya servido y que no se desanimen y que sigan reuniéndose y capacitándose y esperamos a través de ustedes también seguir con la capacitación que es un tema también muy importante que no hay que dejar pasar esto es respecto a mi participación no sé si les pudiera orientar o ayudar en algo más y si no quedo a sus órdenes y muchas gracias por la participación muchas gracias Jessica muy interesante tu aportación tu experiencia tu visión sobre todo que es muy importante tenerla como base para cuando se asocien los apicultores creo que es una una gran experiencia la que has aportado en esta en este taller Jess gracias ahora vamos a pasar a escuchar otra experiencia por parte de María Carolina Escamilla Cach quien es productora de miel melipolia melipona del municipio de José María Morelos en Quintana Roo decirles que María Carolina es hija de padre campesino y apicultor es emprendedora y empresaria de marca registrada de miel y champú de miel en la que acopia la producción de cinco cooperativas de mujeres rurales defensora de los derechos de la mujer en la participación activa aspira a la igualdad de derechos de la mujer rural como una mujer urbana pues considera que tienen las mismas capacidades y ganas de salir adelante ha participado en talleres y cursos de apicultura y meliponicultura y empoderamiento de la mujer rural ha sido miembro de asociaciones campesinas durante varios años y ha sido secretaria general de las mujeres de miel en el estado de Quintana Roo carolina tienes el uso de la voz buenas tardes buenas tardes carolina adelante y buenas tardes gracias por quiero agradecerles por la invitación que me dieron para poder participar en este taller y la verdad y la verdad estoy muy agradecida con con la diputada que nos invitó que nos invitó para participar y pues la verdad sí nosotros vivimos en un poblado municipio de José María Morelos y estamos un poco alejados también del municipio pero sí siempre hemos participado en talleres en cursos así de abejas abejas cualquier cosa que se ofreste desde que nos inviten que sea en Morelos José María Morelos en otro municipio sí hemos hemos ido para participar no importa que nos cueste el transporte y todo pero sí nos gusta participar incluso tenemos hasta nuestro certificado de yo tengo mi certificado hasta de de cursos de abejas que he tomado y pues he aprendido mucho también de eso cómo manejar las mariponas cómo sacar miel y todo eso y todo eso pues sí hemos ahí hemos participado siempre así y siempre nos ha gustado y porque y desde que me comentó también todo lo que le comentó a mi compañera ella nos ha ayudado mucho igual cualquier cosa que se entere de que hay unos cursos y todo eso siempre nos hace llegar la invitación acá porque pues acá en nuestro poblado solo tenemos acceso a internet no hay no hay señal de teléfono y pues a veces no hay corriente a veces pues muchas cosas no nos no nos facilita pero a veces por medio de mensajes y todo eso nos enteramos de la radio y todo eso que hay pero sí nos gusta participar y pues estoy muy agradecida con la invitación que nos hizo la diputada y estoy escuchando desde el principio este este foro que que nos ha servido de mucha utilidad y pues seguir escuchando pues es todo muchas gracias gracias Carolina quiero decirte que es un un orgullo y la diputada presidenta Kukis Camarena estará de acuerdo conmigo es un orgullo tener a personas como tú que le echa ganas este a pesar de la distancia a pesar de de este de estar como me lo comentaste cuando platicamos por teléfono clavada ahí en la selva de Quintana Roo pero tu aportación tu experiencia en el tema de la apicultura es muy importante para la zona en donde habitas en donde está tu familia y creo que tu aportación y tu experiencia es muy importante en este taller muchas gracias Carolina vamos a pasar y vamos a cerrar con broche de oro este este taller con la ponencia con la plática con la experiencia de Aurora Xolapa Aroche quien es licenciada en medicina veterinaria y sotecnia por la universidad autónoma metropolitana unidad Xochimilco es profesora investigadora de carrera asociada a B adscrita a la carrera de ingeniería en sistemas de producción agroecológicos por la universidad intercultural maya de Quintana Roo desde 2013 a la fecha maestra en ciencias de la producción y salud animal por la facultad de medicina veterinaria y sotecnia de la UNAM se ha enfocado en temáticas de mieles mexicanas y la implementación de sistemas de inocuidad y calidad en el sector apícola y es responsable actualmente del centro de innovación apícola sustentable en el estado de Quintana Roo en la universidad intercultural maya de Quintana Roo tienes el uso de la voz Aurora hola que tal muchas gracias me escuchan bien todos todos bien Aurora adelante muy bien muchas gracias por la invitación a la diputada Anaí González del grupo parlamentario de Morena quiero agradecer mucho al que nos hayan tomado en consideración distingo con mucho gusto ver varias compañeras de nuestro estado y mostrando sus experiencias desde un enfoque muy solidario y con gran oportunidad de potencializar a la apicultura desde un enfoque de la mujer voy a dar una presentación procuraré ser lo más breve posible haciendo hincapié en algunas de las lecciones que hoy enfrentamos en general en la apicultura en el país y haciendo algunas especificaciones en relación al estado en el que estamos el Centro de Innovación para el Desarrollo Apícola Sustentable es un elemento que acaba de recientemente inaugurarse sin embargo bueno en la universidad y en el área apícola tenemos pues ya muchos años colaborando y trabajando en muchas áreas y pues voy a aprovechar para compartir la presentación con la idea de que también ustedes puedan aprovechar y visibilizar un poco de lo que hoy estuvo platicando Jessica y la compañera Carolina para que también puedan no solo imaginarse toda esta oportunidad de la que hablaron ellas dos sino también ahora hacerlo más visible tengo permiso para compartir ¿verdad? claro que sí Aurora adelante muy bien estoy tratando pero en donde dice compartir compartir pantalla es de que como que no me deja me manda otra cosa no me había salido eso nunca no me deja abrir mi pantalla no sé si pueden dejar de o hacer un ajuste como que no me deja compartir este es que como estás como como anfitriona tú eres la que puedes este compartir la la presentación voy a ver qué es déme un minuto ¿pueden ver que abre algo en la pantalla? no se ha abierto nada no se ha compartido nada Aurora muy bien es que parece como que estuviera buscando algo pero no no me deja compartir nada a lo mejor es tu conectividad no o sea sí sí hay un tema como de como de autorización o algo porque me pregunta muchas cosas a ver vamos a ver voy a voy a intentarlo por última ocasión sí no No, es como si no me da... Si gustas, puedes iniciar y a ver si ahorita se destraba. ¿Tienes abierto tu WhatsApp? Sí. Sí, pero la presentación no se ve, se ve tu WhatsApp. Ah, no, no tengo abierto mi WhatsApp. Lo acabo de abrir apenas ahora, justo ahora. Sí, es que se está viendo ahorita, estás compartiendo tu WhatsApp. Ah, pero no se ve la otra, a ver, vamos a ver si ya se abre la pantalla. Sí. ¿Ahí la ven? No, vemos tu WhatsApp. Es muy raro porque en mi... O sea, no me deja ni siquiera ver qué estoy compartiendo. Voy a dejar de compartir. Sí. A ver, ahí ya se dejó de compartir, ¿verdad? No, lo seguimos viendo. Guay. A ver, dejar de compartir. Sí, se está viendo. No, tampoco puedo salir. ¿Ya dejé de compartir? Ya. Muy bien, vamos a intentarlo por última vez. ¿Es algún tema ahí que tiene algo? ¿Lo ven? ¿Qué ven ahora? No, seguimos viéndonos. Ahora sí que las pantallitas, pero no, no se ve tu presentación. Bueno, cancelamos la presentación. Es una pena porque le hubiera dado muy buena... Un buen origen a todo lo que habló Jessica y de lo que habló también la compañera. Nos las puedes compartir y al finalizar les vamos a enviar las presentaciones de los ponentes a cada uno de los que nos han estado enviando sus correos electrónicos por el chat. Entonces, nos la explicas y ya cuando la vean los compañeros y compañeras, seguramente les quedará muy claro tu exposición, Aurora. Adelante. Sí, estoy saliendo porque no los puedo ver. Estoy saliendo. ¿Ya dejé de compartir? Sí, ya. Ya tenemos en pantallita y todo. Muy bien, bueno, pues solamente quería mostrarles algunas de las condiciones importantes por las que se trabaja en la apicultura a nivel nacional. A nivel nacional tenemos un número muy alto de apicultores. Creo que ya Rodrigo les dio todo una referencia importante. Nuestras experiencias como universidad van más dirigidas hacia el enfoque de la organización, pero en busca de temáticas muy particulares. La primera ha estado dirigida a que muchos de los apicultores que están ya plenamente organizados como sociedades cooperativas o sociedades... Están prontas a organizarse, pero en referencia a ciertos aspectos en cómo mejorar las condiciones nutrimentales de sus colonias. El hecho de que algunos grupos de organizaciones o cooperativas puedan interactuar entre sí nos lleva a un contexto muy interesante. En estas épocas en donde el ecosistema ha cambiado abiertamente, ya no tenemos las mismas floraciones, no tenemos las mismas temporadas de cosecha. En la apicultura se ha hecho muy necesario el trabajar en grupo por conocer la diversidad de las flores que existen y cómo podemos reproducirlas para mejorar estas condiciones y que las abejas puedan tener alimento de manera frecuente. En su caso, también como universidad, con los grupos organizados, hemos ido trabajando en desarrollar algunas fuentes de alimentación que puedan ayudarles en la conservación de sus abejas. Adicionalmente, algo que también es muy importante y relevante y que se tendría que tener en consideración cuando se torne el trabajo de las ganaderas o de las cooperativas, es este trabajo en el contexto sanitario, o sea, los apicultores conocen muy bien las enfermedades, conocen muy bien los ciclos, pero cuando se organizan hay una mejor manera de trabajar en relación a cómo aplicar ciertos productos que no generen contaminación en la miel, que no generen contaminación en la cera y que ayuden de alguna manera a reducir el intercambio de patógenos entre una colonia y otra, porque eso ayuda mucho cuando ya se tienen organizaciones estructuradas o que están formando parte de alguna asociación ganadera, contribuye mucho a un manejo más integral que puede ser por estados, puede ser por regiones, puede ser por municipios. Entonces, esto ayuda mucho a que las organizaciones no solamente adquieran diversidad de productos, sino que se establezca un calendario de aplicaciones y que los productos que se empleen no generen residualidad en las mieles, que eso es un reto fuertísimo que tenemos a nivel nacional con relación a la normativa. Por otro lado, también tenemos los retos vinculados al cambio de uso de suelo. Bueno, el cambio de uso de suelo nos ha venido afectando de una manera muy contrastante. Vemos en diferentes zonas de nuestro país pérdida devastadora de muchos de nuestros bosques, de nuestras selvas, para dirigirlas a algunas nuevas actividades productivas. En algunas ocasiones la ganadería, en algunas otras ocasiones otros tipos de acciones que pueden ir dirigidas al sector pecuario o a otros tipos de sectores. Entonces, aquí en particular, como organizaciones, los agricultores han tenido, en algunos casos de nuestro país, la oportunidad de que al estar organizados pueden presentar algunas denuncias, pueden presentar algunas solicitudes para reducir riesgos que se tienen para contaminar la miel, pero también para intoxicar a las abejas. En las experiencias que tenemos, en el caso muy particular del cambio de uso de suelo y la aplicación de productos químicos, pues ha sido muy grave la condición de la falta de organización o la falta de integración, porque cuando tenemos casos extensivos de pérdidas de las colonias, cuando hay muertes de abejas, si no se cuenta con una estructura organizacional, tenemos un alto, muy, muy alto riesgo de no poder identificar cuál es el problema, de no poder hacer diagnóstico rápido, de no poder mandar al laboratorio las muestras, de no saber levantar una denuncia ante un ministerio público. Y todos estos aspectos los viven los hombres y las mujeres, los apicultores y las apicultoras. Y esto pensando en que no en todos los casos nuestros apicultores y apicultoras de nuestro país, no en todos los casos hablan el español como lengua materna. Entonces, sí necesitamos pensar en que esta organización, si debe ser ganadera o si inician por ser cooperativas, es una oportunidad de alguna manera para integrar, revisar y trabajar de manera coordinada en encontrar formas más eficientes de la aplicación de diversas normatividades o bien de la reestructuración de diversas normatividades que puedan impactar, a veces no muy positivamente, en la apicultura. Y en su caso, aquellas que son positivas, refrendarlas, trabajarlas en conjunto para mejoras directas hacia las comunidades, que en este caso, como las comunidades de las que habló Jessica o la compañera, pues es un ejemplo del que vivimos nosotras, pero tenemos muchas otras comunidades en donde hay pueblos originarios, en zonas muy retiradas, donde efectivamente no hay muchas formas de comunicación o de integración, y necesitamos que los aspectos normativos, los aspectos de zonas de decisiones, puedan llegar a una manera más organizada. Entonces, otra forma importante del por qué organizar o el por qué pensar en que haya... Permítanos un segundo, Aurora, por favor, para que comiencen el micrófono. Sí. Otras formas muy importantes por las cuales trabajar, que hay modelos muy interesantes de trabajos en edaciones ganaderas, tienen que ver con comunicarse entre apicultores, entre diferentes regiones, y esto impacta muy fuertemente en los procesos de movilización de las colonias. Hay movilizaciones de colonias en toda la República Mexicana, algunas más reguladas, otras para nada reguladas, y otras que tienen que regularse porque el desplazamiento muchas veces de estas colonias, sobre todo de Apis Melífera, tienen que ver con la búsqueda de diversas floraciones o cosechas productivas que permitan a los apicultores asistir a muchas de las unidades agrícolas que tenemos en el país, llámese en términos de polinización, o como tal, en términos de búsqueda de algunas mieles monoflorales. Entonces, el tener asociaciones ganaderas puede ser beneficioso para ser normativa siempre y cuando puedan ser partícipes en estas estructuras. Bueno, algo más que nos ha interesado mucho cuando trabajamos con organizaciones ganaderas o cooperativas, es la oportunidad que hemos tenido de ver, en términos territoriales, cómo podemos tomar mejores decisiones con un enfoque en la conservación del territorio. O sea, en qué zonas aún hay mucha oportunidad de conservación del ecosistema y cuando nosotros hacemos, particularmente en la Wink, hemos estado haciendo unos ejercicios muy fuertes ya en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar, Lázaro Cárdenas, para identificar cómo se mueve la apicultura. O sea, cuántos metros o cuántos kilómetros están unos apiarios de otros. ¿Cuáles son los riesgos sanitarios entre ellos? ¿Cuáles son los riesgos de cambio de uso de suelo? ¿Cuáles son las oportunidades que tienen para volverse, por ejemplo, productores orgánicos en relación a lo que los rodea? ¿Cuáles son sus oportunidades de desplazamiento terrestre? ¿O por qué no tienen esas oportunidades en vías de comunicación? Entonces, toda esta información, cuando se trabaja de manera ordenada con cooperativas o con organizaciones ganaderas, nos permite dar mejor información al sector gubernamental para que cuando se tengan que abrir caminos, cuando se tengan que hacer proyectos productivos, cuando se tengan que corregir desplazamientos territoriales en términos ganaderos, o cuando se tengan que mantener los cuidados en áreas de reserva o de conservación, sean respuestas mucho más efectivas basadas en la coordinación de los grupos apícolas. Ahora bien, en términos de la meliponicultura, y no hablo exclusivamente de la península de Yucatán, sino también de la meliponicultura a nivel nacional, pues el lograr asociar, el lograr tener los padrones mucho mejor estructurados de quiénes conforman, de cuántas colonias tienen, les permite un mejor reconocimiento. Nosotros en Quintana Roo hemos cuantificado más de 200 meliponarios, tenemos bien identificadas dónde están las colonias, cuántas son, dónde las tienen, si son jabones, si son cajas, pero indiscutiblemente, si las organizaciones están constituidas y se logran agrupar en asociaciones ganaderas, existe una gran posibilidad de que también se les reconozca. Hoy en día, en el caso de la meliponicultura, se está trabajando apenas en un segmento que pueda impulsar o incorporarse a la norma mexicana, a la norma oficial mexicana de la miel, y esto permitiría también para el caso de los meliponicultores que empiecen a tener un reconocimiento oficial dentro de los padrones ganaderos, que hasta la fecha no se tiene, porque algunos meliponicultores tienen su márchamo, su sello, su arete, pero realmente no todos lo tienen, no todos han sido ubicados, no todos tienen algún tipo de beneficio desde los impactos productivos. Entonces, sí es muy importante tener en consideración que esto nos permite ir determinando también dónde están, quiénes son y cuántos son. Ahora, desde el enfoque de los productos, en referencia a la meliponicultura y a la apicultura, las organizaciones ganaderas pueden acceder a proyectos muy interesantes vinculados a que puedan reconocer de mejor manera la caracterización de sus mieles, de sus pólenes, o de sus productos otros que estén desarrollando regionalmente. En la universidad hemos trabajado en los últimos dos años muy fuerte en el proceso de caracterización de mieles, porque muchas de estas mieles tienen condiciones atribuibles muy fuertes en términos nutracéuticos. El trabajar de manera ordenada con agrupaciones nos ha permitido tener muestros mucho más escalonados, mucho más estructurados, nos ha permitido también tener un mejor vínculo en las comunidades que llegando aisladamente con algunos productores. Entonces, sí es muy importante y trascendente que logramos integrar a los apicultores y a los meliponicultores, pero también que sea una vía importante para tener voz y oportunidad como sesiones ganaderas, como se hacen en algunas otras especies, para el financiamiento de proyectos estratégicos importantes, bien desarrollados, bien vinculados, con un buen reconocimiento en términos sanitarios, en términos de organización territorial y también en términos normativos que están impactando muy fuerte en el sector apicol a nivel nacional. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, el discriminado de plaguicidas, el poco control que se tiene y que impacta fuertísimamente en el sector apícola y que aparentemente siempre usamos a la abeja apismelífera como la centinela de que nos indica dónde están las pérdidas de las abejas, pero como bien comentó Rodrigo cuando iniciamos, son más de 20.000 especies y hay abejas solitarias, hay abejas nativas en la Gijón y está la abeja europea apismelífera y todas esas otras abejas no llevamos un control de todas las pérdidas que se tienen por este tipo de condiciones productivas. Entonces sí necesitamos ir identificando con esta organización de agrupaciones ganaderas especializadas en la apicultura o en otras especies, cómo puede ir la universidad, así como otros centros de innovación o de investigación que hay en México, cómo podemos aportar en estas organizaciones ganaderas, impulsar al sector apícola u otros sectores para que la información que llegue a las autoridades pues esté acompañada o acompañe, digamos, a las agrupaciones desde una vida más comunitaria que permita llevar las problemáticas que ellos tienen y que podamos también regresar a la comunidad proyectos interesantes pero bien fundamentados. Entonces nuestra experiencia en términos de productividad con los apicultores y para los apicultores está dirigido a que toda la innovación en la transferencia tecnológica y el vínculo con esta actividad permita llegar a todos los espacios incluyendo estos otros donde no es fácil el acceso y que tanto los hombres como las mujeres puedan acceder a formar parte de estas organizaciones pero no solo de manera agrupada sino también en procesos de toma de decisiones que puedan ser llevados correctamente a las autoridades para que los resultados nos lleven a unos mejores procesos productivos, a unos mejores procesos organizativos y por supuesto pues a un mejor proceso comercial, a un mejor desarrollo económico, una economía social solidaria para nuestras comunidades y para todas las organizaciones apícolas que están a nivel nacional. Voy a compartirles la presentación, espero que más adelante para que en su momento la puedan ver, realmente hacer una serie de fotos que me hubiera encantado presentarles para darle un poco de visión a todo esto que comentó Yesita y un poco a todo esto que estoy mencionando yo, pero creo que queda un interrogante muy importante que es después de formar estas organizaciones ganaderas resulta muy importante que ellas puedan tener en sus manos el poder promover o proponer proyectos que realmente sean territorialmente aceptables y que realmente puedan impulsar el sector tanto de la apicultura como de la medicunicultura y que la participación en estas organizaciones pueda permitir también el desarrollo de los jóvenes porque además es un sector que aunque ha habido un nuevo interés por los jóvenes sigue siendo en su mayoría por varones de más de 40 o 45 años, 50 años y necesitamos ir fomentando el intercambio generacional también y la participación de la mujer en estos aspectos. Entonces voy a quedarme hasta allí para no alargar más esta sesión y agradezco mucho la invitación. Gracias Aurora. Creo que una de las grandes aportaciones que estás dando tú en este taller con tu experiencia es que la sustentabilidad debe de ser observada por todas estas asociaciones que se conformen por estas uniones por esas organizaciones nacionales y que van de la mano. Tu aportación también nos indica que la gran experiencia que tienen los productores en este caso apícolas se debe de unir con la academia y con la ciencia para que vayan de la mano en favor del desarrollo del sector apícola. Es una gran aportación la que acabas de dar Aurora y te agradezco mucho a nombre de la presidenta de esta comisión la diputada María del Refugio Camarena Jauregui por estas grandes aportaciones. Y quiero antes de ir a la clausura de este taller que ha sido enriquecedor darle las gracias nuevamente a cada uno de los que participaron en este en este taller a nombre de la diputada Juquis Camarena presidenta de esta comisión al médico veterinario subtecnista Arturo Macostay Córdoba coordinador general de ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a la maestra Rosa Chávez Aguilar abogada general de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural al arquitecto Luis Arturo Carrillo Sánchez coordinador de la Alianza Nacional Apícola a las diputadas federales Laura Lorena Aro Ramírez integrante del Grupo Parlamentario del PRI a la diputada federal Alma Anaí González Hernández integrante del Grupo Parlamentario de Morena a nuestro primer ponente al médico veterinario subtecnista Rodrigo Medellín Pico subdirector y encargado del área apícola de la coordinación general de ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural así como a nuestro segundo ponente al licenciado Víctor Hugo Becerril Vega titular titular del registro nacional agropecuario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a la licenciada Jessica Viviana Velo López presidenta de LUUM COEMP productora de miel a María Carolina Escamilla Cash productora de miel mellipona del municipio de José María Morelos en Quintana Roo y a la maestra Aurora Xolapa Aroche coordinadora del Centro de Innovación para el Desarrollo Apícola Sustentable de Quintana Roo pero sobre todo quiero a nombre de la presidenta de esta comisión darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que estuvieron conectados por estas horas en este gran taller que creo que nos llevamos cada uno de nosotros grandes experiencias, grandes aportaciones y vendrán más de parte de... y también agradecer a cada uno de los integrantes de la comisión de ganadería por impulsar este tipo de talleres para todas y todos ustedes no me queda más que agradecer y voy a pasar a la clausura siendo las 14 horas con 51 minutos del día 12 de septiembre de 2022 a nombre de la diputada María del Refugio Camarena Jauregui presidenta de la comisión de ganadería declaro formalmente clausurados los trabajos del cuarto taller virtual de capacitación denominado Procedimiento para la Constitución y Funcionamiento de Asociaciones Ganaderas Locales Especializadas de Apicultores muchas gracias a todos y que tengan un excelente día saludos gracias, que tengan bonita tarde y las presentaciones se les harán llegar a los correos que nos han estado compartiendo vía chat a todos muy bien, gracias 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 Aurora 콘éllons grave Recording stopped Gracias por ver el video.